Y el amor por esta tierra Y lo que era un sueño Hoy es una realidad Por todo lo que hicimos Y por todo lo que haremos Seguiremos creciendo Siempre juntos Chimbas, te quiero Somos Docente Proyectando, Gestionando y Concretando Realidades Uda Seccional San Juan Lucio Vázquez, Secretario General Siguen llegando los mensajes En un ratito hay algunos que no los podemos leer Porque tenemos que ir rapidito Pepe Pero sepan, sepan que están todos participando ISO, para que el trabajo municipal Tenga objetivos claros, garantía y calidad ISO, por mejores procesos de administración Con indicadores de gestión y eficiencia ISO, por una mejor organización Con más capacidad por empleado Y menor cantidad de empleados por tarea ISO, para que la gestión municipal Esté auditada siempre por organismos externos Hizo bien ISO 9001 San Martín Certificó normas de gestión internacionales de calidad Somos San Martín Aquí la gente hace bien San Martín De tantas ganas Otro mundo De un tiempo perdido Dicen Pacheco Es máxima calidad en reparación de bombas inyectoras Tenemos tecnología de última gradación Dicen Pacheco Puigredón 51 Norte Esquina Libertador 422-0931 Rivadavia Construyendo Ciudad Rivadavia junto al Deporte Gestión Doctor Fabián Martín Tenemos las formaciones totalmente confirmadas Como lo veníamos diciendo de hace rato Ya está San Martín Y está Agropecuario Vamos a presentar al verde y negro Al equipo de César Monasterio Presenta Sindicato de Obras Sanitarias Secretario General Diego Martín San Martín con el número 1 Mariano Mongior En el fondo Con el 4 Alejandro Molina Camiseta número 2 Para Abel Masuero Con el 6 Augusto Aguirre Con el 3 Completando la línea defensiva Leonel Bontempo En la zona de volantes Con el 8 Nicolás Pelaitay Camiseta número 5 Para Jonathan Blanco Con el 11 Francisco Gral Camiseta número 10 Para Sebastián Pulpito González Con el 7 Benjamín Borazzi Y camiseta número 9 Para Nicolás Franco Este es el banco de suplentes Con F1 Neumáticos 12 Para Matías Borgoño 13 José Villegas 14 Manuel Llano 15 Ezequiel González 16 Agustín Cienra 17 Matías Donato Camiseta número 18 Para Nahuel Tejada Con el 19 Cristian Luzgueña Y camiseta número 20 Para Leandro Regalado Presentamos al conjunto local Presenta Municipal El 19 de julio Agropecuario con el número 1 Juan Rago En el fondo Con el 4 Rafael Barrios Camiseta número 2 Para Diego Mondino Con el 6 Fernando Moreira Camiseta número 3 Para Milton Ramos Con el 5 Damián Lemos Camiseta número 8 Para Martín Rivero Con el 7 Eduardo Melo Camiseta número 10 Para Juan Pablo Pasaglia Con el 11 Julián Marchioni Y camiseta número 9 Para Mauricio Asenjo Presentamos el banco de suplentes Junto a Sindicato Los trabajadores de la televisión El arquero suplente Con el número 12 Felipe Zenobio Con el 13 Milton Leyendecker 14 Enzo Cielan Camiseta número 15 Para Facundo Fabelo 16 Luciano Pizarro Con el 17 Jonathan Farías 18 Emanuel Moreno Camiseta número 19 Para Diego Dielos Y con el 20 Alexis Blanco Sindicato de Obras Sanitaria Al servicio de sus afiliados Contamos con Obra Social Privada Secretario General Diego Martín Sindicato del Personal De Obras Sanitaria Su Sindicato F1 Neumático Ensinamos una excelencia Y rapidez Todas las marcas Vendemos soluciones Para nuestros clientes F1 Neumáticos A Unión España 1718 Sur Pasando circunvalación Tarjeta Planes especiales Para trabajadores del Estado 12 458 Para el cuarto Cristian Rubiano Como Ale López Trabajó y trabajó Durante la tarde del jueves También vamos a escuchar La palabra De uno que viene derechito Para el gol Que ya ha convertido El fin de semana pasado Es Benjamín Borazzi En esta faceta De delantero Lo escuchamos Ahora sí Sí, sí La verdad que sí Bueno Es lindo Enfrentarse A los de arriba Como nos pasó Con Temperley Y bueno También Para ver Para qué estamos Es el mejor momento Futbolístico Así lo toman Ustedes Del campeonato Para ustedes Sí, sí Para mí sí Para mí estamos pasando Por un buen momento Y bueno Hay que aprovecharlo En tu caso Arrancaste jugando Tal vez un poco más atrás Ahora estás jugando Prácticamente Bien de punta ¿Te sienta cómodo? ¿Te da lo mismo? Sí, no Me siento cómodo En esa posición Es una posición Que me gusta Está cerca del arco Y bueno Me gusta ¿Encontrás más espacio O arrancando más atrás Tal vez tenés más espacio? No, no Me lo intento hacer A los espacios Así que bueno Es un campeonato Muy parejo Digo No hay un candidato Tal vez como la temporada pasada Que fue Belgrano No, no Es muy parejo Ganar dos o tres partidos Como ganamos nosotros Y te prender la punta O también así Te va al fondo Pero bueno Está lindo Está lindo el campeonato Es una medida Para saber Dónde están parados Si bien falta mucho Lo han repetido Muchas veces Ustedes digo Pero ganar A otro equipo Que está ahí arriba Siempre es bueno Sí, sí Es lindo Aparte te da confianza Y bueno Te da como para sacarle Un poquito de ventaja Así que se viene Un lindo partido Benjamín Borazzi Allí Charlando Se siente de fondo El colectivo Que está a punto De arrancar Han ido subiendo Los jugadores Dame uno más Pepe Y lo escuchamos A Francisco Graal También Municipalidad Nueve de Julio Obra, salud, deporte Acción social Acompañando a toda La comunidad Nueve de Julio Doctor Gustavo Núñez Gestión Siempre junto al vecino Bueno, también Hablaba Otro de los que ha levantado Mucho el nivel En San Martín Que viene haciendo Un buen trabajo Una buena labor En la mitad de la cancha Con Jonathan Blanco También con Pelaitá Y con el Pulpo González Estoy hablando De Francisco El Pancho Graal Que esto decía Para la mil veinte Sí Quizás sí Por ahí Por cómo se dieron La tabla La realidad Que son todos Los partidos Importantes Y no No tenemos Que Que perder puntos La realidad Que más allá Que es largo Está muy parejo Todo Hace unas fechas Atrás Estábamos fuera El reducido Y ahora Estamos ahí arriba Así que Hay que mantener La calma Y Y nada Y obviamente Buscar el triunfo Que es lo que Lo que queremos Vos conocés el club Digo Pero el hincha De San Martín Más viéndolo jugar El equipo En este momento Se ilusiona Cómo se tranquiliza O se maneja Esa ansiedad Que genera el propio hincha No, la ilusión La tenemos todos Siempre Uno Uno cada vez que arranca Un año Un comienzo De temporada Está ilusionado Yo creo que Que falta mucho Que hay que ir Paso a paso Que es lo más importante Cuando uno Ya piensa más Más adelante Donde comete errores Ahora hay que jugar Este partido Y de ahí Ir viendo Cómo se van dando Las cosas Desde los futbolísticos Han mejorado Muchísimo Y van a encontrar Esa conexión En la mitad De la cancha Donde vos participás Que es clave Para San Martín No, yo creo Que cualquiera Que están En ese momento En la cancha Lo puede hacer bien Nos está tocando jugar Con regularidad Tuvimos buenos resultados Obviamente Que cualquiera Está preparado Para jugar Y es algo Algo Bueno Para todo el equipo La última Agradecerte Es un partido Bisagra Decías Hay que tomarlo Con tranquilidad Pero digo Ganar siempre En el envión anímico Es bueno No, si Nos dimos cuenta Estos últimos partidos Siempre es bueno Ganar De visitante Mucho mejor Porque sabemos Que tenemos Mucho apoyo A cada local Y las canchas De visitantes Son difíciles Así que Que es muy importante Pero la realidad Que como te digo Falta un montón Todavía Si empatamos Perdemos Ganamos Hay otro partido En muy poco tiempo Y es paso a paso Hay que enfocarnos En eso Bueno Ahí estaba Francisco Graal Una gran previa Hemos tenido muchachos Cuando restan Cinco minutos Cuatro minutos Ya para que comience El partido Lo tuvimos A Bontempo A Graal También habló Borazzi Toda la información Las formaciones Y ahora Vamos con el comentario Previo De este Agropecuario San Martín Choque de punteros En Carlos Cazares Te lo explica Te lo cuenta Te lo desmenuza Franco Berardinelli Presenta Iglesia Resurrección y vida Bueno San Martín Tiene por delante Una nueva prueba De fuego Donde hay que Estar Muy bien de la cabeza Muy concentrado Para no cometer errores Y tomar decisiones Certeras Imagina un partido Muy disputado En la zona De la mitad De la cancha Hay ex jugadores De San Martín Que están En la vereda De enfrente Que conocen Como juega Este equipo Y viceversa Estoy hablando Del caso De Martín Rivero Y de Damián Lemos Se ha demostrado Que San Martín Tiene herramientas Para lastimar Es un equipo Que ha sido protagonista En los últimos encuentros Acumula Tres triunfos consecutivos Es un equipo Muy criterioso Hay que aprovechar El momento Este es el momento San Martín Yo me imagino Que va a salir A presionar Desde el minuto cero Tal como sucedió Contra Santelmo Porque es el camino Más corto Y sabe que Hoy es el día Para poder Estirar esa diferencia En la tabla De posiciones San Martín También hace mucho Que no llega A esta instancia De defender La punta Del campeonato Creo que eso es Una motivación Extra Y puede ser Un envío anímico Muy importante El hecho de conseguir Hoy un resultado Más que positivo Ojalá Que los tres puntos Se vengan Para San Juan El comentario Y vamos a ver Yo tengo los datos Perdón Este partido Es con lluvia De la hora 14 De la hora 14 Todavía no se actualiza Bien Vamos a repasar Algunos de los mensajes Mientras esperamos Por este San Martín Agropecuario Dice Hola soy Matías Quiero participar Por los Alfajores Estamos escuchando acá Con mi suegra Y esperando el partido Mis últimas tres Son 066 También nos escribió Lilia Profe de órgano Dice Lilia Bien Lilia Después Hola buenas tardes Por los Alfajores Soy Claudia De Rawson Aguante el verde y negro Por el sorteo Soy Alberto 169 Felicitaciones Por la transmisión Bueno muchas gracias Alberto Vamos verde y negro Hola soy Carolina Para participar 624 Aguante el verde y negro Nos dice donde es caro Hola buenas tardes Acá viendo a mi querido Verde y negro Desde el barrio Valle Grande Ahí cerca de su casa Pepe o no Si si En Rawson Javier 470 Hola Martín Franco Gustavo Gustavo Para participar Por los Alfajores Urubano Los veo desde Rawson José 793 Y vamos San Martín Aguante San Martín Dice Sheila Bueno este ya lo leí El de Sheila El Chaca Que se está comiendo Un asadito Ahí en la corriente Duilio A este A Duilio no lo leí 525 Aguante el verde Dinero Jorge Escuchándolo Desde Chimbas Para participar Jorge También lo tengo A Eli De Rivadavia 683 Saluditos También a Rodrigo Que era de Rawson Quedó pendiente El de Rodrigo El Bauti Ya lo leía El del Bauti Y bueno Y el resto Ya lo leímos Completamos Muchos mensajes Que tienen llegando En esta previa Seguramente A lo largo del partido Irán llegando Muchos más mensajes Para este agropecuario San Martín Que está ahí A un minuto De comenzar Pepe Walter Vázquez Candidato intendente Por Rivadavia Está trabajando Para la ciudad posible Seguridad, eficiencia Transparencia, recursos Sumate con la fuerza De lo nuevo Walter Vázquez Rivadavia Pegaso Adhesivo para cerámico Porcelanato Impermeable Resistente económico Y de mayor rendimiento Contrado en todas las ferreterías ¿Querés que dure? ¿Querés que pegue? Usa Pegaso Se viene Se viene San Martín Se viene El del pueblo viejo De Concepción Ya está Buñor Molina Masuero Aguirre Bontempo Pelaitay Blanco Gral González Borazzi Y Franco Los once Del César Porque al César Lo que es del César Y a San Martín Lo que es de San Martín Ya está el verde y negro En la cancha De Carlos Casares Somos campeones del mundo Somos apasionados Por el fútbol Somos Raus Son Carlos Murice Intendente El futuro está aquí Cristo salva Cristo sana Iglesia Resurrección y vida Para una vida mejor Lotegar Treinta y cinco Posito Vamos a tener un partido Con lluvia Se lo dije Pepe Está lloviendo En Buenos Aires Está lloviendo En Carlos Casares Cancha rápida De todas maneras Pesada también Impecable Se ve el campo de juego Después vamos a ver Cómo ha resistido La lluvia Porque está lloviendo Desde ayer En Buenos Aires Vamos a ver Cómo ha resistido Pero el campo Está impecable Esperamos por el local Esperamos por el agropecuario Es Posito Vostamos al deporte Escuela iniciación En todas las disciplinas Posito se levanta Gestión Armando Sánchez Municipalidad San Martín Somo escuela En la iniciación deportiva Consultar en el municipio San Martín Con el deporte De los jóvenes Gestión Cristian Andino Las grandes arboledas De eucaliptos Que separan los campos Los silos Y la soja De fondo La cancha Del agropecuario Que está allí Rodeada De la riqueza Que genera La pampa gringa La pampa húmeda Argentino Cuando se vino Agropecuario Vestido con una camiseta Alternativa Todo de blanco Parece El Santos De Brasil Parece el Real Madrid Parece Colón Junior Cuando usaba la merengue ¿Te acordás Pepe? Sí, sí, sí Usaba la merengue Pero no, es el agropecuario De Carlos Casares Ya están saludando A Monzón Brizuela Y a sus compañeros Sus asistentes De minutos Se viene el partido Agropecuario San Martín Mirá las imágenes De este partido Ingresando al canal De YouTube Caruso Deportivo San Juan Con solo un cliente Suscribite Estás al día Con la información Del deporte En San Juan Fabián Gramajo Apoyando el deporte De Chimbas Cimero de grande deportista Chimbas te quiero Rausón Sos parte de mi corazón Sos mi orgullo Mi pasión Sos mi nuevo amarecer Rausón Ciudad Rubén García Intendente Bueno, se nota que La temperatura es muy baja E incluso a lo lejos Hay una especie de neblina ¿Viste, Tonchi? Sí, claro Es parte de lo que hace La lluvia Exactamente Hola hermano Buena transmisión Aguante San Martín 143 Mis últimas tres El Chama De Rivadavia Pepe Muy bien Lo están escuchando De Rivadavia Sí De Santa Lucía Sí De Chimbas Muy bien De Rausón De Pocito De San Martín Sí, sí, sí Recién recibimos un mensaje De San Martín Estoy seguro que Albardón también También Estoy seguro de Causete También que lo han escrito Claro ¿Y qué nos está faltando? Iglesia también De todos lados Pepe De todos lados De Valle Fertil De Chimbas Y el que está con nosotros También de Carlos Casares Sí Que seguramente está Esperando ya El relato de Martín Tonchi Y le mandamos Y le mandamos un gran saludo Estás lluvia Lluvia Algo de Lluvia Lluvia Lluvina En el banco Tonchi A ver la pelota Para reafirmar De los pies De Monjor Hay que tener mucho cuidado Es rápido Es rápido El transcurrir de la pelota Le queda a Molina Molina va jugando con Masuero La revienta Masuero Cuando se interponía en el camino Lo venía a presionar a Senjo La pelota se va por el costado Y lateral Y corresponde a San Martín Calzado Sain Un clásico de calle Tucumán Llévate todo con crédito General está en 5 cuotas Calzado Sain Toda la vida caminando Junto a tu familia Tucumán 28 Sur Ya lo viene haciendo Al lateral Molina Está secando la pelota Con la camiseta Pero si así van a ser Todos los laterales Le va a quedar La camiseta Toda empapada De todas maneras La lluvia Ya se la debe haber mojado Toda la camiseta Va buscando la pelota El Pulpo González Se la va tocando Ahora para Montempo Devolución para el Pulpo Quedó muy rápido El balón allí Y va recuperando Leemos Leemos A Cenjo La va parando El número 9 Viene con la pelota Cenjo peligrosamente Domina Va dejándosela Ahora a Eduardo Melo Mete el centro Melo Va sacando la pelota La va ganando Augusto Aguirre Pero lo entregó A cualquier lado Ya la va ganando Otra vez Leemos Va tocando Allí con Melo Lo bajaban Va recuperando bien La pelota Blanco Le queda para San Martín Se viene Yotan Blanco Va al piso El volante Va cobrando Infracción González El tiro libre Es para el verde y negro Vanificador ahora firme Isa Pura calidad San Juanina Somos número 1 En Pan de Milla Para la homos y bachata El pan de Tumece De la firmeza Urquiza Y sin comparación A Concagua Reparación de motores Dicin en Atero El punto más alto Rectificación A Concagua Tucumán 951 Sur En el parque En el parque No está el depósito Frente al estadio Bicentenario Estamos regalando Los alfajores Urbano Pepe De Tres Cumbres ¿Dónde está Tres Cumbres? ¿Dónde pueden ir a comprar Urbano? Claro En Urbano Tres Cumbres Mendoza y Riva Gabián Perfecto Muy bien Allí viene el pelotazo Largo La viene parando Bien La aguanta Franco Se la va dejando Para el pulpo Para la subida De Bontempo Otra vez para el pulpo Que buena devolución Rompe el juego Desde el fondo Mondino Cuando entraba Franco Una linda pareja Bien armado Allí en el ataque Ahora le queda Mongeor Sale San Martín Desde el fondo Con paciencia San Martín Empieza a moldar El juego Que pretende Justamente César Monasterio Me asustó Franco Pensé que iba a decir Otra cosa Con paciencia Ahí Bueno Como dice el cuento La pelota Que les viene A Bontempo Bontempo Va tirándola atrás Para Augusto Aguirre El Pepe me mira No entiendo Bajándosela Augusto Aguirre Al fondo Para que juegue Masuero Último hombre Sale San Martín A C Mármoles Para cocina Baritorio Piso de revestimiento A C Mármoles Su confianza En nuestra experiencia Salón de exposición Eventa Acabó siendo nuevo Este 427 738 Nos enviamos un gran saludo A nuestro querido compañero Edgar Ramón Jofré Que está en la sintonía Más vale Por supuesto Vamos a Martín Dice vamos muchachos Muy buena transmisión Cuando atacaba Agropecuario Estaba adelantado Vasaglia El tiro libre indirecto Será para San Martín También me sumo Un abrazo Para el querido Edgar Probado urbano El alfajor san juanino Tu clásico favorito 3 cumbre Graciani Se unen para que urbano Lleguen a todos los kioscos Y almacenes de san juan Pedí tu clásico favorito Alfajor urbano Solicitá vendedor al 12-4-511-95-45-12-4-4-4-13-06-7-3 Qué rico urbano Imagínense que tenga la suerte de ganar Viene Borazzi Viene Borazzi Viene Borazzi Se la soplaron a Borazzi Y la terminó Tirando al córner Bondino Era el primero de San Martín Una buena llegada Por izquierda Apareció Borazzi Parecía que le ganaba A sus marcadores Y se fue al córner Tiró de esquina Para San Martín En esquina Libertador Y por redón Dice el Pacheco Y por las bandas Está el negocio Parece Centro de Bontempo Al área El corazón del área Llegaba Borazzi Y justamente Cuando iba a sacar el latigazo Apareció la pierna de Mondino Para enviarla al córner El primero para San Martín Va González También está Graal Pará Le dice Monzón Brizola Pará que yo te doy la orden Porque quiere acomodar A los jugadores Que se van tomando allí Como siempre Como ya suele suceder En el fútbol argentino Y en el fútbol del mundo También Se agarran de todo Le va a pegar El Pulpo González Al primer palo La va sacando Finalmente La revienta Desde el fondo Moreira Viene la contra Para Agropecuario No me gusta nada Peligrosamente Bien Le va cerrando los caminos Pelaitay Que había quedado Como último Hombre La tira al costado El lateral Es de Agropecuario Me decía Pepe Lo interrumpí Perdón Claro no Que Alfa Jor Es urbano Riquísimo De tres cumbres Realmente exquisito Y el que tenga la suerte La que tenga la suerte De ganarse Este pack de Alfa Jor Realmente va a ser maravilloso Sí señor Para llevar a la escuela Claro Este a Ramón Joffre También está probando Y lo saludamos de paso Que ya lo hicieron También un alfajor urbano En estos momentos Debe estar con un cafecito Con un alfajor urbano La pelota A la mitad de la cancha Le va quedando Amondino Va tirando atrás Para Moreira Viene a jugársela Rago Toca cortito con Lemos Sale Tocando por abajo El sojero Para Ramos Ramos para Moreira Pelotazo largo La viene tomando El Exan Martín Rivero Rivero la tira atrás Para Lemos Otro Exan Martín Y ahora para Pasagle Pasagle para Rivero Intenta jugar Y tocar el equipo local Ahora para Ramos Y este para Rivero La deja pasar Rivero La va tomando allí El número 11 Marciones Se viene Marciones Ataca Agropecuario Tiene la pelota Tiene el balón Juegan ahora Para Barrios Barrios Viene el centro Va rebotando la pelota En Montepo Y otra vez Va recuperando Agropecuario Se ha venido Le ha sacado la pelota En estos minutos Ahí está Rivero Le va a pegar Rivero ¡Qué golazo! Gol Pasagle Gol De Agropecuario De Carlos Casares Le había sacado La pelota Había tocado bien El local Y la tomó Muy solitariamente Pasaglia Le pegó De frontal Al palo Bien esquinado De Monjor Nada tenía que hacer El arquero De San Martín Y en 6 minutos Agropecuario La apertura del marcador Lo decía Tonchi San Martín Había perdido la pelota Y no cerraba bien Los espacios Cuando atacaba El conjunto local Se viene San Martín Ahí está Pelaitay Juega con el pulpo Va tocando Para Grally Este para Blanco Para Montempo Está sumado En el ataque Montempo Viene el centro De Montempo Se la va bajando Allí Franco De cabecita No podía ganar No podía llegar Pero va llegando Borazzi Va recuperando Borazzi Toca para Molina Viene el centro De Molina El segundo palo El arquero Rago El arquero Rago Ya tiene la pelota Sale del fondo Agropecuario Que gana 1-0 en 7 Maquinaria ya hoy Todo para equipar Tu comercio Atención personalizada Mejoramos cualquier propuesta Plana su medida Entrae y Medieta a domicilio Llámanos al 12-4 4-85-0-5-0-3 La Unión Trambero Automotor Seccional San Juan Estamos trabajando Para todos nuestros compañeros Junta Ejecutiva Marcelo Héctor Maldonado Conducción Pelotazo largo De Mazuero Lo buscaban allí En la subida A Gran No va a llegar Va cerrando En los caminos Barrios Y se la va dejando Pone bien el cuerpo Barrios Para el arquero Rago Que ya sale del fondo Transporte automotores 20 de junio La 20 Sub 1 Servicio Buenos Aires Todos los días San Juan Córdoba San Juan San Luis La 20 Bosa B Servicio Ciudad Buenos Aires Ahoma Junto al obrero minero Ahoma Acompañe en crecimiento De la minería En San Juan Gestión Iban Maya Secretario General El hincha de San Martín Franco Se preguntará ¿Cuántas veces Barrio Generó una situación De gol en San Martín? Sí Y Pasaglia Ni hablar Ni entró Pasaglia Pero bueno El fútbol es así ¿No? El fútbol es así La pelota le queda Para Monjor 8 minutos De este primer tiempo Gana 1 a 0 Agropecuario Sale del fondo El verde y negro Convertí tu casa En un paraíso Con Wui Hogar Línea completa En marcas líderes Sanzo Noble Atma Planes a medida Atención profesionalizada Entre inmediatas Y es Wui Mendoza 337 Sur Rawson Ortopedia Está en salud Después del médico Ortopedia Está en salud Espeira Vente alquiler Sía de ruedas Catamarca 343 Sur entre Mitre Y Santa Fe Una jugada inteligente Y rápida La de Agropecuario En el gol Allí estuvo Me parece La clave Para poder convertir Sale Moreira Va tocando para Pasaglia Salen todos ahora Agropecuario Toca para Rivero Rivero se la va dejando Para Marción Y devolución para Rivero Aparece como una especie De win Mete en el centro Va sacando Mazuero Se la deja para Pelairay Y este para Molina Del fondo Tiene que sacar ese balón Peligrosamente Allí Blanco La tira por el costado Cuando lo apuraba Senjo Se va por el costado El lateral Corresponde Agropecuario Somos docentes Proyectando Gestionando Y concretando Realidad Deuda seccional San Juan Lucio Vázquez Secretario general El árbitro Habla con Rivero Algo le está marcando Algo le está diciendo El lateral Lo tiene que realizar El local Franco Berardilelli Casi llegando A los 10 minutos Contame Decime Contame Por qué Va perdiendo San Martín Y da la sensación De que ha sentido El golpe San Martín El mazazo Ese a los 6 minutos Había quedado mal parado No pudo cerrar Los espacios Y apareció muy libre Justamente Juan Pablo Pasaglia Para marcar Esa apertura Del marcador A ver esta Y ahora se viene Marcioni Ya lo van controlando Marcioni La pelota que se la va dejando Ahora Para la subida De Asenjo Va rebotando allí En Augusto Aguirre Y otra vez Le va quedando El balón agropecuario Que se ha venido Con todo No con todo Pero le ha sacado mucho La pelota A San Martín Lemo Lemo va abriendo La pelota Para la subida Allá de Barrio Vendrá ahora El disparo Le va a pegar Barrio La va sacando Augusto Aguirre Viene completando El Pulpo González Toca para Molina La revienta Molina Hacia adelante Despeja La pelota Pero también El peligro San Martín Dice el Pacheco Es máxima calidad En reparación De bombas Inyectoras Tenemos tecnología Última generación Dice el Pacheco Fue redondo 51 norte Gira libertador 40931 ¿Sabe quién lo saluda? Tonchi Sí, dígame Mario Lobo Que siempre los escucha A través de Caruso Deportivo San Juan Hay que recordar Que nos estamos En la 96.3 Claro En el triple W am1020.com.ar En la TDA 36.2 Y en el canal De Caruso Deportivo Exactamente Allí por YouTube Con solo un clic Suscribite Sí, señor Buena transmisión compañero Y también en el canal De la YouTube Por la M1020 Es verdad Ah, perfecto Muy bien, gracias Leo Estallé atento Nuestro operador Sale San Martín Desde el fondo Entregó mal Augusto Aguirre No me gusta Estos primeros minutos De San Martín Además Agropecuario Está muy activo Con la pelota Viene al centro Lo buscaban a Senjo Antes está Monyor Sale el uno De Concepción Desde el fondo Rivadavia Construyendo ciudad Rivadavia Junto al deporte Gestión doctor Fabián Martín El sindicato De obras sanitarias Al servicio De su afiliado Contamos con Obra social privada Secretario general Diego Martín Sindicato del personal De obras sanitarias Sub sindicato 11 minutos Del primer tiempo Tiempo de ahomar A tranquilidad El trabajador minero Agropecuario 1 a 0 Sobre San Martín Marcador de Aconcagua El punto más alto Rectificaciones Buscamos que la tarde Sea genial Como crédito genial De Calzado Sainz Tiene que ser el momento De San Martín De Urbano El alfajor San Juanino De tres cumbre Esperamos Esperamos Que brille y brille El verde y negro Como la superficie Hace mármoles Esperamos también El empate Que sea golazo Pepe el empate Y golazo de Uda Sale Masuero La pelota Le entregó mal Masuero Porque ya rápidamente Se la va ganando Barrios Atrás Va jugando para su arquero Rago Otra vez recupera San Martín Con el pulpo Se viene González Decididamente sumado Al ataque Montempo La va perdiendo Montempo La viene a recuperar Graal Lo bajaron a Graal Deja seguir González Porque dice Se tiró Graal Ahora viene la contra Peligrosamente Mete la contra Marcioni No me gusta nada Entró al área Marcioni Lo va marcando Allí Molina Y la pelota va A las manos Cuando se atravesaba A Seljo En el camino Peligrosamente Si la tocaba Pasaglia Finalmente Si la tocaba Pasaglia Era el segundo De agropecuario San Martín Está perdido En estos primeros 12 minutos Sí, queda expuesto En el fondo Marca muy mal Con espacios Ataca agropecuario Tuvo el segundo Recién Julián Marchini El ex estudiante De la plata Si la tocaba A Seljo Estaba relatando El segundo Tonchi Lo tiraron Ahora Borazzi Tiro libre En fracción Que corresponde El verde y negro F1 Neumáticos En un emoción Sin rapidez Toda la marca Vendemos soluciones Para nuestro cliente F1 Neumáticos España 1718 Sur Pasándose En comparación Tarjeta Plan especial Para trabajadores Del estado 12 y 4 5 84 58 97 F1 Neumáticos Está bien Lo que hace Monsón Brizuela Porque Rivero Se adueñó de la pelota Y no dejaba Que hiciera el tiro libre San Martín Haciéndose el dueño De la pelota Está bien que esté de local Pero si hace el dueño De la pelota Le llamó la atención Monsón Brizuela A la próxima Esa amonestación Se frenaron Un poquito Y logró su cometido Que se enfrera todo El tiro libre Para San Martín Lo va a ejecutar Francisco Graal Va Borazzi Va Subiendo también Jonathan Blanco Lo veo a Franco Y aparece Augusto Aguirre Vendrá al centro Al segundo palo Está Aguirre Va restando Moreira Desde el fondo Sin embargo Otra vez le queda el pulpo Entró el centro Al pulpo Arriba Resta de cabeza Nuevamente Moreira El número 6 Le va quedando a Ramos La revienta Ramos Va recuperando San Martín en la mitad Otra vez Se vendrá el verde y negro Municipalidad Nueve de Julio Obra Salud Deporte Acción Social Acompañando a toda la comunidad Nueve de Julio Doctor Gustavo Núñez Gestión Siempre junto al vecino Mete la contra Otra vez Agropecuario Peligrosamente Se viene por la derecha Le ha ganado Definitivamente Allí ese sector En la derecha Y tiene mucho espacio Mete el centro Barrio Va rebotando la pelota En buen tiempo Y ahora Barrio La tira a cualquier lado Ahora si es el barrio Que conocemos Se va por la línea De fondo El saque de arco Será de San Martín Pero en esa contra Franco No me gusta nada Quedan muchos espacios Parece como que Si San Martín Tuviese un jugador menos Viste En ese sector Siempre sobra Un futbolista De agropecuario En este caso Fue mala la resolución Del ex San Martín De Barrios Pero atención Porque ataca Con mucha gente El conjunto Sojero El saque de arco En 14 minutos Ya Luis Aguirre La famosa jugadita Que a mi no me gusta nada Allí salen tocando Muy cerca Del arco Pero además Con mucha presión Del rival Ya la tiene Montempo Toca para Jonathan Blanco Y este para Francisco Graal Ahora si la tiene Blanco En la mitad de la cancha Toca este al verde y negro Lo mejor que sabe hacer En esta era Monasterio Y le queda Molina Molina La va perdiendo Molina Con Ramos Va al choque La va recuperando Allí Pelaitay Bien Pelaitay Bien Pelaitay La recuperó Lo habilitó Ahora Borazzi Cambia la que se viene El pulpo Ahora para Blanco Y ahora para El jugador González La revienta Barrios Cuando aparecía Borazzi Intenta Llegar tocando San Martín Eso si me gusta De San Martín Es que no renuncia A ese juego Que ya tiene el sello De Monasterio Mantiene la calma Intenta ser prolijo Busca la circulación Del balón E intenta ser profundo Allí está subiendo El jugador Martín Rivero Le va quedando la pelota Va corriendo por la banda derecha La hace rebotar El jugador Aguirre No la deja salir al córne Sí, la tira por el costado El lateral Corresponde Agropecuario Con 15 gana 1 a 0 El secretario general Del sindicato argentino De Televisión Delegación San Juan Mario Quintero Apoya el deporte Y sigue trabajando Por un chismas mejor Sassay Sindicato de los trabajadores De la televisión Walter Vázquez Candidato independiente Por Rivadavia Está trabajando Para la ciudad posible Seguridad, eficiencia Transparencia Recursos Sumate con la fuerza De lo nuevo Walter Vázquez En Rivadavia Además de la lluvia Que tenés en cuenta Que es una cancha chiquita Eso también Hace que A nosotros Nos parece que La contra es rápida Pero también es una cancha chiquita Un pelotazo Ya estás casi Llegando a la otra área Sí, parecida A la cancha de Rafael En dimensiones ¿No? Sí, no sé si Tanto en lo ancho Pero sí en lo largo En lo largo Ya colocó la pelota Mongeor Saltrá el 1 De Concepción Pegaso Adhesivo para cerámico Y por cenanato Impermeable Resistente económico De mayor rendimiento Encontrado en toda la ferretería Querés que dure Querés que pegue Usa Pegaso Allí va ganando Esa pelota Blanco Toca para Bon Tempo Devolución para Blanco Toquetea a San Martín Todavía en su propio territorio Pelotazo largo Arriba Lo van buscando a Franco Resta de cabeza a Moreira Sin embargo Sigue teniendo el balón San Martín Se viene ahora con Borazzi Borazzi Va jugando allí con Francisco Gran Lo quería habilitar al Pulpo González Rompe el juego Barrios Se viene ahora Rivero Balón dominado Se la tocaban a Melo Y la pierde Melo Con Bon Tempo Ya la tiene San Martín Somos campeones del mundo Somos apasionados por el fútbol Somos Rawson Carlos Murizaga Intendente El futuro está aquí Cristo salva Cristo sana Iglesia resurrección y vida Para una vida mejor Loto agarra 35 Posito Buenas jugadas que armaron allí Entre Borazzi Y Pelaitay Metió el centro Pelaitay Va rebotando En Mondino Se va al lateral Y laterales Verde y negro En Posito Pasamos al deporte Escuelan y sesión En toda la disciplina Posito se levanta Gestión Armando Sánchez Bueno ya dijo Que también se suma Y se mueve por todo El frente de ataque Para también ser una Rueda de auxilio Ya viene siendo Lo al lateral Bon Tempo Lo va buscando a quien Al Pulpo A Franco Finalmente va para el Pulpo Quiere meter el centro No se le va Esa pelota Arriba La va disputando San Martín Finalmente la pierde Porque se va por línea final Y el saque de arco Será de Rago Será de Agropecuario Municipalidad San Martín Somos con una organización deportiva Consultor en el municipio San Martín Otro deporte De los jóvenes Gestión Cristal Andino Mirá las imágenes de este partido Ingresando al canal de YouTube Caruso Deportivo San Juan Con solo un cliente Suscribite Estás al día Con la información Del deporte en San Juan En 18 minutos No ha pasado Absolutamente nada Franco Salvo el gol Pero no ha pasado Más nada De nada Salvo esa pequeña Distracción En el fondo De San Martín Que lo liberó A Juan Pablo Pasaclia Para que reciba Y saque el latigazo No ha pasado nada Es muy parejo El partido Ambos tienen la pelota Vamos a ver Que hace con esta San Martín Lo bajaron a Graal Y ya es momento No cobró falta El árbitro La dejó seguir Sigue ahora Siga, siga Dice Como decía Un árbitro De los años 80 y 90 En la Argentina Francisco Pancho La Molina Le va quedando allí La banda derecha Agropecuario Con Melo Mete un cambio de frente Para la subida Por este sector Y lo van a amonestar ¿A quién? A Graal Claro Por la protesta Bueno El primero en el partido El primero en San Martín Se tiene que tranquilizar A Graal Porque si el árbitro No te la cobró No te la cobró Ya está No te la cobró Amarilla El primer amonestado De San Martín Y del partido ¿No? Sí Bueno Tendrá que reponer Con un directo Agropecuario Con un bote a tierra Porque frenó Las acciones El árbitro La amarilla Para Graal Ya la voy anotando Sale del fondo Agropecuario En 19 Ganó 1 a 0 O bien que era más Como yo Lo de deporte De Chimba Si vieron Grande deportista Chimba Te quiero Rausson Son parte de mi corazón Son mi orgullo Mi pasión Son mi nuevo Marecer Rausson Señor Rubén García Intendente Recordemos que estamos sorteando Un pack de alfajorio urbano Tu clásico favorito Mensaje El 12 y 4 565 47 77 Las tres últimas Y de donde está mandando El mensaje Tenemos mucho Muchos mensajes Están llegando Perfecto A nuestra mesa de trabajo Bueno el lateral Lo viene realizando Molina Molina Va tocando allí Para Blanco En la mitad de la cancha Todo transcurre allí Juegan ahora para Graal Amonestado recién A Graal Va desbordando allí Para Montepo Pelotazo largo De Montepo Lo va buscando Para que pelee allí Franco Toca para Borazzi No Sigue Franco Solo Muy solo Arriba Franco Le van sacando La pelota Era Mondino Al lateral El lateral Muy cerca De el área De Rago De Agropecuario Es para San Martín Calzado Sá En un clásico De calle Tucumán Llévate todo con crédito Genial Está en 5 cuotas Calzado Sá En toda una vida Caminando junto a tu familia Tucumán 28 Sur entre Libertador Y La Prida Va jugando la pelota En el lateral La jugó mal San Martín la perdió Pero va recuperando bien González Se viene el pulpo Toca habilitar allí Para Franco La va perdiendo Franco La revienta Mondino Pero otra vez Le queda a San Martín Que arma juego En la mitad de la cancha Con Masuero Vanificador La firmeza Pura calidad San Juanina Somos número 1 En Pan de Viga Para Lomos y Pachatas El pan de Tumece De la firmeza Urquise 4-22-59-86 Trabaja y trabaja la pelota San Martín Como le gusta Viene el centro De Graal Lo va buscando Franco Le va quedando Franco No se esperaba Que le iba a pifiar El defensor de Agropecuario Franco Me parece que no se le esperaba Nicolás Franco Y le pregunto a mi compañero Franco Berardiner Otra vez por la banda izquierda Atacando San Martín Parece que ese es el sector Más débil De la defensa Del conjunto local El centro otra vez De Bontempo Al área Pica la pelota Y justamente ese pique Le hace perder la visión Al delantero de San Martín Le ha sacado la pelota A San Martín Ha recuperado el protagonismo La pelota es de San Martín El resultado Y el marcador Es del conjunto local Pelotazo largo Lo buscaban allí A Franco A Nicolás Franco Pero antes el árbitro Está indicando una falta Que corresponde A San Martín Será salida Del verde y negro De Concepción Que pierde 1 a 0 En 21 A Concagua Reparación de motores Dicen en Astero El punto más alto Rectificación es de A Concagua Dos direcciones Tucumán 951 Sur En el parque industrial Exposito Frente al estel Vicentenario 422 5410 Hace mármoles Mesada para cocina Baritorio Piso revestimiento Hace mármoles Su confianza En nuestra experiencia Salón de exposición Tiene venta Acabó 109 Oeste 427 73 38 La pelota larga Lo buscaban allí A Franco Va al piso No puede Se le escapa No pudo controlar Ese balón Por eso el lateral Corresponde a Grope Cuaro Yonovini Revisando Rafael Barrios Hace el lateral Allí para Melo Número 7 Está muy incómodo Por eso la pierde La pelota Se la ganó bien Un jugador de San Martín Una buena pared Ataca el verdiniegro Con Pelaitay De evolución Para Borazzi Juega bien San Martín Con Molina Viene el centro De Molina Saca de cabeza Mondino Otra vez el cabezoso Y recupera bien San Martín Se viene con el pulpo Toca ahora para Blanco Jonathan Blanco Distribuye la subida Por la derecha De Molina Se viene el centro De Molina Va pegando En la colita Del número 3 Ramos Recupera Grope Cuario Proba Urbano En la región San Juanino Otro clásico favorito Tres cumbre Y las cienes Se unen Para que Urbano Llegue a todos los Queujos de almacenes De San Juan Tadito clásico favorito Alfajor Urbano Solicita a Vendoro El 12-4-511-95-45-12-44-13-06-73 Bueno me imagino La bronca De los hinchas De San Martín Porque con muy poco El conjunto local Se puso en ventaja Es por un detalle Por un simple detalle Estás en desventaja A pesar de que Ahora la pelota Es justamente Del conjunto sanjuanino Se viene Molina Otra vez Definitivamente San Martín Y utilizando un término Lo aculó A Agropecuario Se ha resguardado En su zona Allí En su mitad de cancha Y espera la contra Como ahora Entregó mal La perdió el pulpo Se viene la contra De Agropecuario No me gusta nada Aparece Melo Se viene Melo Quiere meter el centro Rebota en Augusto Y la va sacando Y la va sacando Montempo Decí que estaba Para tomar el rebote Gral y sacar Y le sacó mal Porque la vuelve A tener otra vez Lemo Le va jugando ahora Para el número 4 Para Barrios Lo bajaron allí a Melo El árbol dice Que no hay infracción Sale San Martín Desde el fondo Hay que tener mucho cuidado Con dejarle tanto espacio En las contras Por ahora Agropecuario Gracias a Dios No nos aprovechó Se viene Ahora el pulpo Lo bajaron Esto es falta Ahora sí Ya está cobrando Cualquier cosa Montempo Pelotazo largo Para Marcioni Ya tiene la pelota Marcioni Vamos a ver Qué hace con este Balón Toca ahora para Ramos Mete el centro Muy pasado Lo de Ramos Se va a perder Por línea de fondo No ha salido la pelota No ha salido La viene a recuperar Pasagle Pasagle La tira atrás Para quién Es Barrios Que subía La va disputando Con todo Rivero Sigue teniendo la pelota Agropecuario Increíblemente No había salido ese balón Ahora sí Ya de San Martín Y otra vez La vuelve a entregar Mal el verdinero Y otra vez Revienta Molina Hay que bajarla Muchachos Hay que volver Al toqueteo Que caracteriza A este equipo De Monasterio Ya la tiene Rivero Para Agropecuario Maquinaria ya hoy Todo para equipar Tu comercio Atención personalizada Mejoramos cualquier propuesta Plana en su medida Entregue inmediata A domicilio 264 485 0503 Te esperamos En 2 a 3 53 Un Rawson La pelota En la mitad de la cancha Le va quedando A Moreira El número 6 Se va tirando Mucho más atrás Para Mondino Último hombre Sale Mondino El capitán Quiere meter un pase Filtrado para Senjo No puede controlar Ese balón Ya le va quedando A Masuero Se viene Abel Masuero El otro capitán Mete allá arriba A Masuero No, esto no Esto no le sirve A San Martín La pelota Se pierde por el costado Se pierde por el costado Cerca de la torre De iluminación Está dentro del campo De juego La torre De iluminación Peligrosamente Allí Adentro del campo De juego El lateral Corresponde Agropecuario Que gana 1 a 0 En 25 La unión Transviario Automotor Seleccional San Juan Estamos trabajando Para todos Nuestros compañeros Junta ejecutiva Marcelo Héctor Maldonado Conducción Pregunto Tonchi La cancha está rápida Ha llovido Sigue lloviendo Y nadie le ha pegado Desde afuera En San Martín No Es verdad Nadie le ha pegado Yo no sé si hemos tenido Disparador Salvo Ese ataque de Borazzi Pero después Nada más Vamos a ver Que pasa en esta Porque la tiene Sebastián González El pulpo Juega con Graal El pelotazo Lo quería buscar a Molina Va restando Del fondo Moreira Sin embargo Toma ese rebote Pelaitay Bien Pelaitay Atento allí Para ganar ese balón Juega ahora con Blanco Blanco con González González Para Montempo Y este para Graal Toque esté bien San Martín Me gusta ahora Cuando comienza a tocar Arriba el pase Era buena La intención del pulpo Rompiendo el juego El jugador Moreira Que ahora la tira Por el costado Cuando lo apuraba Allí Borazzi Se va por el costado El lateral de San Martín Que también presiona Y presiona al Berrigro Va en busca del empate Pepe Transporte Otobotores 20 de junio La 20 Según un nuevo servicio Buenos Aires Todos los días San Juan, Córdoba San Juan, San Luis La 20 Vos sabés Servicio Suida, Buenos Aires Recordemos que estamos En Carlos Casar Y con nuestro colega Carlos Quintero FM 107.1 Y que mañana También tomamos transmisión Para River Boca En el Monumental Hagan las apuestas Superclásico Del fútbol argentino Lo vas a tener En la 1020 Sale la pelota Por el costado Izquierdo Allí va jugando Último hombre Es Augusto Aguirre Tiene que tocar Atrás para Mongeor Que sale del área El 1 de Concepción 27 Gana Agropecuario 1 a 0 Ahoma junto El obrero minero Ahoma acompaña El crecimiento De la minería En San Juan Gestión Iván Maya Secretario General Convertir tu caso En un paraíso Con Gui Hogar Liga completa En marcas líderes Samsung Noble Atma Planes a medida Entrega inmediata Si es Si es Gui Mentoza 337 Sur Rauson Está jugando Está jugando un buen Partido San Martín Pero no le encuentra La vuelta No le puede entrar Agropecuario Le falta profundidad Y serenidad En los metros finales Porque hace circular Muy bien la pelota Genera espacios Pero cuando llega A zona de disparo O zona de gatillo Se nubla San Martín Pero me parece Que todavía no llegó A esa zona de disparo Si salvo por los costados Digo yo Hasta el momento Dos centros Han caído al área De agropecuario La primera La tuvo Borazzi Llegó muy bien Mondino Para enviar la pelota Al corno Y después Esa pelota Que le rebota A Nico Franco Y nada más No hay tampoco Remates Lo decíamos De media distancia Vamos a ver Si nos escuchan En Carlos Casares Capaz que alguien Está escuchando La 107.1 Y nos escuchan Hay que pegarle El arco muchachos Hay que pegarle A ver La pelota se le fue Allí A Borazzi No puede llegar A controlar ese balón Por eso el lateral Corresponde A agropecuario Que en 28 En una cancha Semivacía Le gana 1 a 0 A San Martín Después del médico Ortopedia Tanzarute Espeira Blandía Ortopédica Corceba Llenado Correctores de postura Fajas elásticas Media terapéutica Que enfermería Catamarca 3.43 Sur Entre Mitra y Santa Fe 2 y 4 566 327 Ingresa un poquito En el campo De franquito Comenzó Peñarol Dos minutos Peñarol Atena Río Cuarto 0 a 0 Estamos en AM1020 F96.3 En la radio Que se ve y se siente 36.2 En la TDA Canal de Caruso Deportivo En Youtube Y también en el canal De la 1020 En Youtube El lateral Ahora algo está marcando El árbitro Algún asistente Que todos tienen que estar En el banco Está Nampascual Lo veo Alejandro Schiaparelli También al profe También a los utileros Todos tienen que estar Adentro Eso que está marcando Monzón Tapia Dirigente de San Martín Sí Allí está Monasterio Donde indicaciones Pero eso se tiene que Encargar el cuarto árbitro El árbitro tiene que estar Adentro Son cosas menores Viene el lateral Para realizarlo Barrio Lo va buscando Ayer a Melo Bien le va sacando La pelota a Montepo Termina rebotando En Melo El lateral Corresponde a San Martín Justito En la línea central De la mitad Somos docentes Proyectando Gestionando Y concretando Realidades Uda seccional San Juan Lucio Vázquez Secretario general Gana Agropecuario Por aquel gol A los 6 minutos De Pasaglia Un disparo de afuera Una jugada Que no tiene absolutamente Nada que ver Con este partido Pero lo está ganando Agropecuario Allí está la pelota De Rivero Quería meter un pase Filtrado La va sacando Montepo Va tomando Ese rebote Allí el Pulpo González Recupera el Pulpo González Por ahora lejos Del arco De Rago Juega con Jonathan Blanco La va militando En la subida De Molina Ahora sí En territorio De Agropecuario Tocan ahora Para Blanco El Blanco se demora Hace lento A las cosas Y le va quedando Ahora a Molina Le cometen falta Antes a Blanco Lo tiraron al piso Está cobrando El lateral Que corresponde Agropecuario Porque dice Que a Molina Se le fue la pelota En una tarde gris Por ahora Para San Martín En Carlos Casares Pierde 1 a 0 El verde y negro Pepe Dísel Pacheco Es máxima Que le dan reparación De bombas inyectoras Tenemos tecnología Del dioma Generación Dísel Pacheco Por redón 51 Norte Esquina Libertador 422-09-31 30 minutos Tenemos ya De este primer tiempo Tiempo de Ahomara Tranquilidad El trabajador Miniro Caragropecuario 1 a 0 Sobre San Martín Marcador de Aconcavo El punto más alto Rectificaciones Esperemos Esperemos que sea genial Para el verde y negro Como el crédito general De Calzado Sain Y que venga ya El momento de San Martín El momento de Urbano San Juanino 3 cumbre Queremos ver brillar Al equipo de Monasterio Como la superficie Hace mármoles Para que mete un golazo Pepe Y golazo de Uda Vendrá el lateral Para San Martín Y otra vez Y la sigue teniendo San Martín Le ha quitado El dominio del balón Pero no genera No lastima Ahora le queda Borazzi Borazzi intentaba el pase Buscándola a Franco Rebota en un rival Otra vez toma ese rebote Borazzi Juega para Molina Molina Toca ahora para el pulpo Bien toca San Martín Hasta allí bien San Martín Pero después le falta Más peligro Adentro del área Donde se definen las cosas Juega Borazzi Borazzi va tocando Ahora para Molina Ahí está para Pelaitay Ahora me gusta Se viene Pelaitay Miente el centro La pelota termina rebotando En Mondino Cuando entraba Graal Cuando entraba Franco Cuando entraba también Jonathan Blanco Buena La del Nico Pelaitay Y ahí tiro de esquina Para San Martín El de gira Libertadores El segundo Para San Martín Buena triangulación Entre Borazzi Molina Y Pelaitay Que se metía Sobre el sector derecho Para sacar el centro Y justo apareció la pierna Del defensor Para enviarla nuevamente Al córner Y ahora viene el zurdazo De Graal Para enviarla Allá al segundo Palo Le va quedando Bontempo Parecía con el cabezazo Bontempo La revienta Mondino La pelota no se ha ido Del terreno Mete el centro Blanco Ahora juega San Martín Corre Nicolás Franco Para tomar Ese rebote Se viene Franco Mete al centro Franco Mete al centro Metió dos gambitas Buena Quibre de cintura El centro de Franco La va sacando Ramos Cuando entraba Peligrosamente Graal Y otra vez le queda A San Martín Se ha venido el pulpo González Mete adentro González Y otra vez Ramos La va arrestando Y San Martín Que lo tiene ahí Lo acosa Lo mete adentro Agropecuario Pero no puede llegar Y uh Ahora una patita arriba Sin querer Le dice el Nico Pelaitay Falta Tiro libre Indirecto Sobre Moreira Fue arriba Con el pie Pelaitay Un poquito Con peligro Con peligro Lo de Pelaitay Fue arriba Con la pelota Es que Pelaitay No lo ve llegar a Mondino En realidad Le pega en el brazo Y se toma la cara El jugador Claro Le pega en el brazo Exactamente Hace un poquito De actin Moreira Demora las acciones No tiene nada Un grandote Como de 1 a 95 No le ha pasado nada Pero gana tiempo Gana minutos En 33 Diga 33 Pero de San Martín 1 a 0 Pepe Rivadavia Rivadavia Contruyendo ciudad Rivadavia junto al deporte Gestión doctor Fabián Martín Sindicato de Obras Sanitarias Al servicio de sus afiliados Contamos con Obra Social Privada Secretario General Diego Martín Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Sub Sindicato Dale Pepe Vamos F1 F1 Neumáticos Sinónimo de excelencia y rapidez Todas las marcas Vendemos soluciones para nuestros clientes F1 Neumáticos España 1718 Sur Pasando Circumaración Recibe tarjeta Además planes especiales Para trabajadores del Estado 12 y 4 584 58 97 F1 Neumáticos Lo siguen atendiendo Moreira Es momento para que Franco Berardinelli Me cuente Me comente Me desmenuce Por qué cae 1 a 0 San Martín Y San Martín lo decíamos Tiene la pelota Llega hasta 3 cuartos Pero después se desvanece Pierde presencia en el área Está solo Nico Franco Más allá de que Borazzi También acompaña al delantero verdinegro Va con empuje San Martín Sí con empuje Pero le está faltando eso Esa tocada final Para poder vulnerar a Juan Rago Hasta el momento no hay atajadas Del arquero En 34 minutos San Martín No ha probado de media distancia Tampoco hay atajadas de Monjor El único remate que fue Terminó siendo gol Arriba Viene jugando Hoy pasables Tampoco la tocó La única que tocó Fue el disparo de afuera Y nada más Va jugando para Ramos Se viene Ramos Ahora parece pasar Le intentaba un taco Para Ramos Bien va rompiendo el juego San Martín con Molina Va recuperando Molina Pero le entregó mal Atrás El que va tomando Ese balón Es Rivero Rivero se la tocaba A Mondino Y entregó mal Para Barrios Al lateral Se fue la pelota Corresponde a San Martín En el lateral En el 35 Municipalidad 9 de julio Obra salud Deporte Acción social Acompañando a toda la comunidad 9 de julio Doctor Gustavo Núñez Gestión Siempre junto al vecino Ya se viene el lateral De Bon Tempo Viene haciendo Lo Bon Tempo Lo va jugando Para Jonathan Blanco Me parece que se ha venido un poquito más la lluvia, ahí está para arriba, para pegarle arriba Bontempo, lo van buscando allí a Graal, lo bajaban a Graal, ahora se iba cobrando el árbitro, tiro libre, era Borasia el que lo bajaban, tiro libre corresponde a San Martín en 35-20 Secretario General del Sindicato Argentino de Televisión Delegación San Juan Mario Quintero apoya el deporte, sigue trabajando por un chismas mejor Satsay, Sindicato de los Trabajadores de la Televisión Estuvimos ahí en el Satsay el domingo pasado Pepe en el asado del Día del Trabajador Inauguraron obras para los juegos infantiles en el camping del Satsay, así que un saludo para todos los compañeros del Satsay Vendrá el disparo de Graal Manosejarra, ahí, buena oportunidad San Martín para buscar el empate, viene al segundo palo, arriba, Graal y se le escapó al arquero Rago en dos tiempos, el arquero mete la contra rápido, lo buscaban allí a Senjo, va cerrando los caminos, finalmente Molina que toca para Monjor, sale jugando del fondo San Martín Walter Vázquez, candidato intendente por Rivadavia está trabajando para la ciudad posible seguridad, eficiencia, transparencia y recursos sumate con la fuerza de lo nuevo Walter Vázquez, Rivadavia le sacó la pelota bien, Rivero, Augusto Aguirre mete el pase filtrado, lo buscan a Senjo, el grandote, el número 9 va allí, abriéndole los caminos Samelo mete el centro, Amelo, pedía que había tocado en la mano un jugador San Martín, no fue así el que se viene ahora es el Pulpo González inteligente, va al piso para recuperar ese balón porque si no, la perdía y le cometen falta al Pulpo inteligente, lo del número 10 de San Martín, tiro libre, corresponde al verde y negro en la salida Pegaso, adhesivo para Cerámico Porcelanato impermeable, resistente económico de mayor rendimiento, encontrado en toda la ferretería querés que dure, querés que pegue usa Pegaso somos campeones del mundo, somos apasionados por el fútbol somos Rauson, Carlos Morizaga, intendente, el futuro está aquí el árbitro lo advierte a Mondino bueno, se viene San Martín ahora con Molina se viene Molina, se viene Molina vamos a ver qué es lo que hace Molina le pegó el arco, afuera, desviado bueno, por fin, le pegamos al arco fue buena la intención, le pegó mal se fue muy desviado, pero está bien hay que pegarle al arco sí, tenía dos opciones de pase lo tenía Borazzi sobre la derecha lo tenía también a Nico Pelaita ingresando al área tirando la diagonal, pero prefirió el remate el lateral derecho de San Martín por encima del travesaño, totalmente desviado allí está para sacar Rago sale del fondo, Agropecuario en 37, gana 1 a 0 Cristo salva, Cristo sana Iglesia resurrección y vida para una vida mejor Lote agar 35, Posito se vendrá el disparo de Rago surdazo que va allí atravesando la mitad de la cancha se prepara para devolver Jonathan Blanco la baja bien con el pecho franco va tocando para el Nico Pelaita y corre el Nico se frena tres lo marcan tira atrás la pelota para el pulpo buena entrega para Molina toca bien San Martín se los voy insistiendo porque no está jugando un mal partido pero bueno no tiene peso ofensivo allí es donde recae la debilidad un tanto de este equipo de esta actuación de este sábado allí se viene el pulpo González otra vez pelota dominada para Graal levanta la cabeza Graal le pasa por atrás Bontempo viene el centro de Bontempo a cualquier lado la tiró allá a los campos de Soja pegó la pelota en el techo de un silo y se perdió entre los porotitos entre el yuyito como decía allí alguna presidenta de la nación sale del fondo agropecuario que gana 1-0 en Posito votamos al deporte escuela de iniciación en toda la disciplina Posito se levanta gestiona Armando Sánchez municipalidad de San Martín somos escuela de iniciación deportiva consulta en el municipio San Martín contra el deporte de los jóvenes gestión Cristian Andino arriba va la pelota lo va buscando al jugador Melon está muy solo adelante por eso la va sacando Augusto Aguirre hasta la mitad de la cancha viene para buscar la vorazis se anticipó Damián Lemos la tiró muy atrás para que la tenga Rago saldrá jugando con los pies el 1 de agropecuario la reventó en 39 la pelota va buscándolo allí a Rivero viene a disputarla a Senjo le ganó a Senjo a Aguirre sin embargo el rebote le quedó a Jonathan Blanco tiene que salir Monjor con el pie la saca Monjor el zurdazo hacia la mitad de la cancha se viene San Martín ahí está con Francisco Gral metió un caño un tubo Gral se frena viene allí la habilitación para Nico Pelaitay se viene con todo otra vez en la mitad de la cancha ya lo dejó en el camino a Pasaglia el pelotazo del Nico lo quería buscar a Franco fue fuerte el disparo se le dio allí muy fuerte y ha quedado sentido porque tuvo un choque con Pasaglia pero para mí era falta no sé si la cobró Monzón Brizuela yo creo que sí a ver está dando los botines Monzón Brizuela acusa un golpe Pelaitay en la cabeza también está tirado Pasaglia que estoy seguro que no tiene nada que está haciendo tiempo ¿habrá alguna medida Franco que tome alguna vez esta gente que hace las reglas en el fútbol para que se termine esto de que los jugadores hacen tiempo todos lo hacen ¿no? absolutamente todos San Martín cuando gana también Peñarol Desamparado todos los sanjuaninos que hemos transmitido lo hacen y lo hacen los rivales pero la verdad que va contra el espectáculo eso va arriba la pelota para Sejo entregó mal por eso la tiene Bontempo la tiene San Martín está lloviendo un poquito más ahora en Carlos Casares pierde 1 a 0 el verdinero en 40 mira las imágenes de este partido ingresando al canal de Youtube Caruso Deportivo San Juan con solo un clic suscribite estás al día con la información del deporte en San Juan Fabián Gramaz compañero de Deporte de Chimbas si miro de grande deportista Chimbas te quiero Rausón sos parte de mi corazón sos mi orgullo y mi pasión sos mi nuevo amanecer Rausón ciudad Rubén García intendente bueno otro amonestado en San Martín Bontempo el tercero ya fue Graal ya fue Bontempo y el otro es Pelaitay Pelaitay está bien está bien amonestado porque fue una falta dura contra Melo pero digo yo cuando los jugadores de Agropecuario protestan cuando los jugadores el árbitro va a advertirlos pero para San Martín no es la misma vara directamente va a la amarilla en esta ocasión está bien porque fue una falta dura 41-13 lo está atendiendo a Melo allí está sentido el jugador número 7 de Agropecuario se va a levantar y va a cobrar el tiro libre va a cobrárselo Agropecuario que gana 1-0 Probado Urbano Alfajor San Juanino tu clásico favorito 3 Cumbre y Gracianes se unen para que Urbano llegue a todos los que hubo colmacines de San Juan pedí tu clásico favorito Alfajor Urbano 12-4 511-95-45 12-4 4-13 0-6 7-3 gol de Atenas y golazo de Uda en Chimbas Atenas de Río Cuarto le gana 1-0 a Peñarol la pelota que le va quedando ahora a Pasaglia mete el centro Pasaglia no había nadie la va reventando desde el fondo por un tiempo le va quedando ahora a Pasaglia gana de cabeza la saca Molina va sacando el peligro y otra vez le queda agropecuario hay que recuperarla muchachos ya lo hizo el pulpo González tocó para Graal le va quedando para Montempo la saca Montempo antes estuvo Mondino va completando Moreira para agropecuario y otra vez le queda San Martín que sale desde el fondo Pepe Calzado Sá en un clásico de calle Tucumán llévate todo con crédito genial hasta en 5 cuotas Calzado Sá en toda la vida caminando junto a tu familia Tucumán 28 suro entre Bertador y La Prida panificador de la firmeza pura calidad San Juanina somos número está ahí pegadito a la terminal de Río Cuarto la cancha de Atenas en la zona céntrica de lo que es Río Cuarto están jugando en San Juan estoy recordando de las veces que hemos ido a Río Cuarto cuando vas a la terminal ahí muy cerquita está la cancha de Atenas de Río Cuarto el otro equipo del Imperio del Sur Cordobés se viene San Martín va tocando ahora el pulpo González adentro para Borazzi entró Borazzi se la sacó antes lo anticipó Mondino atento buen trabajo los defensores de Agropecuario porque han controlado todo lo que ha generado San Martín arriba el pelotazo ahora para Marcioni la va perdiendo el número 11 ya lo vendrá haciendo el lateral San Martín en 43 Aconcagua reparación de motores dicen en Asteiro el punto más alto rectificaciones de Aconcagua dos direcciones Tucumán 951 Sur en el parque industrial de Pocito frente al Estébulo Centenario 422 5410 se viene San Martín ahora no le pueden sacar la pelota al pulpo González ataca por la banda izquierda se viene el pulpo va a levantar la cabeza hace un buen amago una buena mañona no se la pueden sacar ahora sí se la va sacando Barrios no tiene que cometer falta dejalo ahí porque está incómodo Barrios para salir dejalo Pulpo dejalo dejalo y va saliendo Barrios y la pelota que se fue por el costado del lateral es para San Martín hace mármoles besada para cocina Baritorio piso revestimiento hace mármoles su confianza en nuestra experiencia salón de exposición y venta cabo 109 este 427 73 38 15 4 la temperatura en Carlos Casares en Buenos Aires nublado dice con llovizna los datos de la hora dice 6 llovizna llovizna eso es apenas una llovizna que molesta vendrá el lateral que viene a serlo ahora Montempo lo buscaban allí a Franco terminan rebotando en Franco la pelota se va a ir por el costado y por eso el lateral será de Agropecuario en 44-20 se va a terminar el primer tiempo gana 1-0 Agropecuario Maquinaria ya hoy todo para equipar tu comercio atención personalizada mejoramos cualquier propuesta plan en su medida entrega inmediata a domicilio el mejor aceramiento del mercado llamanos al 12-4 4-85 0-5-0-3 Maquinaria ya hoy Mendoza 3-53 Surrauson pelotazo largo arriba lo van buscando allí de Marcion y bien Pelaitay para recuperar para volver allí a esa posición de marca y recuperar el balón juegan ahora con Blanco Blanco con Franco y este con Borazzi toca atrás para Molina la tiene San Martín todo transcurre allí en la mitad de la cancha atrás para Mazuero se va a terminar este primer tiempo sale Mazuero del fondo para el verde y negro la unión transcurreo la unión transcurreo automotor seccional San Juan estamos trabajando para todos nuestros compañeros junta ejecutiva Marcelo Héctor Maldonado conducción sale San Martín toqueteando desde el fondo toca y toca el verdinero se viene el pulpo González buena salida del toqueteando del San Martín ahora el piso va Mondino la tira por el costado lateral es para el verdinero hay que aprovechar estos últimos segundos porque se va a terminar el primer tiempo allí le queda a Jonathan Blanco juega para Graal Graal para Montempo y este para Mazuero es el último hombre no la tiene que perder Mazuero para ir atrás para Bonjor la va a reventar el uno de Concepción en 45-36 transporte automotores 20 de junio la 20 sub 1 servicio a Buenos Aires todos los días San Juan Córdoba San Juan San Luis la 20 vos sabés servicio ciudad a Buenos Aires Ahoma junto a Loreno Minero Ahoma acompaña el crecimiento de la minería en San Juan gestión Iván Maya secretario general lo controlaron mejor dicho a Pasaglia porque se venía solito con la pelota viene allí para recuperar Blanco toca para el Pulpo se viene San Martín vamos a ver qué pasa con esto 46 tenemos no dijeron cuánto más vamos Franco no en ningún momento anunciaron y se vendrá ahora Asenjo Asenjo va tocando la pelota para Rivero la mitad de la cancha para Asenjo bien allí lo bajaron ahora Asenjo no el árbitro está diciendo que mano de Asenjo porque la tomó esa costumbre que tienen los jugadores cuando creen que le han cobrado falta y la toman con la mano y fue mano normal Asenjo no deja jugar viste en esta lo tiene que amonestar a quién es Rivero es se pone frente a la pelota no lo deja seguir no pero quiere es el 10 Asenjo estaba en el piso y el árbitro no lo amonesta esto era para amonestar bueno sí a Pasaglia a Pasaglia era allí está la pelota que se va por el costado el lateral cuando quería intentaba salir por la banda derecha San Martín 47 tenemos vamos a cumplir 47 el lateral es para agropecuario que gana 1 a 0 convertí tu casa en un paraíso con Wui Hogar línea completa en marcas líderes Samsung Noble Atma Flárense a medida tensión personalizada entrega inmediata así es Wui Mendoza 337 Sur Rawson la pelota para Ramos levanta la cabeza Ramos el centro lo quería hacer termina rebotando en Pelaitay se va a ir por el costado ahora sí el señor Ramón Gastón perdón Monzón Brizuela dice que ha llegado al final 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 de la primera parte ha pitado el árbitro nos vamos al descanso agropecuario le gana 1 a 0 San Martín en este primer tiempo en Carlos Casares cae el verde y negro Relató Martín Tonchi Méndez Allí están los protagonistas que van buscando reunirse en la mitad de la cancha van a ir al vestuario también los árbitros se saludan y nosotros también nos tomamos un descanso y ya retornamos con este entretiempo para buscar el segundo tiempo la segunda parte gana agropecuario 1 a 0 Ahora Tres Cumbres está más cerca tuyo encontralos en los kioscos y almacenes de tu barrio Alfajor Urbano de Tres Cumbres Hoy la calidad Tres Cumbres está más cerca Alfajor Urbano de Tres Cumbres probá el Alfajor San Juanino Alfajor Urbano de Tres Cumbres Después del médico Ortopedia de Tanzanute Espera Pantilla Ortopédica Corce Ballerado Correctora de Postura Fajas Elásticas Medias Terapéuticas Quien Enfermería Catamarca 343 Sur Entremite Santa Fe 264 566 327 Fecha 15 Primera Nacional Almagro le ganó 3 a 1 a Flandria Morón 2 a 0 All Boys Calzados Sáenz Calzados Realidades Uda Seccional San Juan Luzo Vázquez Secretario General Güemes le ganó 2 a 1 a Nueva Chicago Alvarado vence 1 a 0 a Santelmo Maquinarias ya hoy Para el comercio y para el hogar Maquinarias ya hoy Salón de Ventas Mendoza 353 Sur Rawson Teléfono 2644 850503 Maquinarias ya hoy Maquinarias ya hoy Se prepara Descargar Dizel Pacheco Es máxima cálida en reparación de bombas inyectoras Tenemos tono elegido el tema en generación Dizel Pacheco Pueyrredón 51 Norte esquina Libertador 422 0931 San Martín pierde 1 a 0 con Agropecuario más tarde 1940 en Río Cuarto Estudiantes recibe Almirante Brown UTA Unión Tramviarios Automotor Seccional San Juan Un sindicato presente que ante las adversidades de nuestro tiempo redobla sus esfuerzos UTA Unión Tramviarios Automotor Seccional San Juan El sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la actividad del transporte de pasajeros Marcelo Maldonado Secretario General Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados UTA Seccional San Juan Rivadavia construyendo ciudad Rivadavia junto al deporte que tiene un doctor Fabián Martín Mañana van a continuar jugando Temperley con Gimnasia Brown de Puerto Madryn Defensores Unidos y San Martín de Tucumán con Patronato La 20 presenta Nuevo Ejecutivo Suite Ejecutivo Suite El mejor servicio de La 20 Se lleva a Buenos Aires todos los días a las 17 horas y a las 20 horas desde Buenos Aires a San Juan Nuevo Ejecutivo Suite La 20 Vos sabés Sindicato de Obras Sanitaria al servicio de sus afiliados Contamos con Obras Social Privadas Secretario General Diego Martín Sindicato del Personal de Obras Sanitaria Su sindicato Con esta derrota parcial San Martín queda tercero con 23 puntos Somos docentes proyectando gestionando y concretando realidades UDA Seccional San Juan Lucio Vázquez Secretario General F1 Neumático Sinónimo de excelencia y rapidez Todas las marcas vendemos soluciones para nuestros clientes F1 Neumático Avenida España 1718 Sur Pasándose como oración recibe tarjetas planes especiales para trabajadores del estado 12 y 4 584 58 97 F1 Neumáticos Por ahora Agropecuario queda como único líder con 26 Si dices Sí F1 Neumático F1 Neumático Y tu casa es un paraíso F1 Neumático La esperanza de Rawson El futuro está aquí Munizaga ya llegó Para Rawson lo mejor Siempre para adelante La ciudad presente En 2023 Carros para intendente Munizaga ya llegó Para Rawson lo mejor Transformar la gran ciudad En 2023 En 2023 Munizaga intendente Somos Rawson Somos Rawson En 2023 Munizaga intendente El futuro está aquí Buenas tardes Aguanta el Berlingero para participar por el sorteo Nora 588 Los escucho derribados Suerte a traer los puntos Dice Los mensajes que van llegando Los amigos Hoy van a 6.30 de Causete Viste Yo sabía de Causete No escuchaban Carlos Casares Está en Buenos Aires Dice Sí, sí, sí Sabemos Aguanta el fútbol interior Lo escucho desde Villa Angélica Vamos Berlingero A defender el liderazgo Sintonizando la 2020 Como todas las fechas Abrazo grande A todo el elenco Saludos Desde el Bardón Soy Rodo Gracias Rodo También otro Vamos San Martín Para participar Patricia de Santa Lucía Muchos corazoncitos De San Martín Berlingero Vamos San Martín Berlingero Querido Buena transmisión Chicos Que todo salga 10 puntos Y San Martín ganando Bendiciones En el regreso Negro Gastón Seguimos leyendo mensajes Que van llegando Mario 040 De Rawson Saludos A Tonchi Franco Feliz transmisión Mario de Rawson También tenemos También tenemos el mensaje De Carmen 143 De Rivadavia Fuerza de San Martín A no decaer Posito Posito Mejora espacios verdes Para sus vecinos Estamos realizando La plaza del barrio Cerro Grande Con más de 6.000 metros cuadrados De espacio Luz LED Pista de salud Juegos infantiles Y bancos de descanso También recuperamos Los espacios verdes Y desparcimiento En los barrios Foesit Y Soeme Además inauguramos En la plaza blanda El barrio Teresa de Calcuta Con juegos para niños Desde los cero años Y piso antigolpes Seguimos concretando acciones Para mejorar La calidad de vida De nuestra comunidad Municipalidad de Posito Pensando siempre En los vecinos Armando Sánchez Intendente Peñarol pierde 1 a 0 En 30 minutos Con Atenas De Río Cuarto F1 Neumáticos Es sinónimo De excelencia Rapidez Y buenos precios Tenemos Todas las marcas En F1 Neumáticos No vendemos neumáticos Vendemos soluciones Para nuestros clientes Esperamos En España 1718 Sur Pasando circunvalación Recibimos Todas las tarjetas De crédito Además Contamos con créditos Especiales Para trabajadores Del estado Tu consulta No molesta Comunicate A nuestra línea Telefónica 264-584-5897 F1 Neumáticos El color roca Se quedó Con la clasificación En el Top Race Junior En Rivadavia Crecimos Colocamos 11.000 Nuevas luminarias LED En todo el departamento Que significa La reconversión De más del 70% Del alumbrado público Ahora más que nunca Sigamos Construyendo Futuros Juntos Fabián Martín Muy buena transmisión Muchachos Vamos Verdinero Saludos Luciano Y Fabricio Carrizo Después dice Vamos Verdinero No hay que aflojar Tenemos buen equipo Vamos que se puede Hola chicos ¿Cómo están? Soy San Martín Soy Ezequiel De Rawson Saludos Walter Vázquez Candidato a intendente Por Rivadavia Te invita a participar De la ciudad posible Con mejor infraestructura Seguridad Transparencia Optimizando los recursos Y haciendo eficientes Los servicios municipales Soy Walter Vázquez Candidato a intendente Por Rivadavia Sumate Con la fuerza De lo nuevo Buenas tardes Quisiera participar Del sorteo Soy Daniel 131 De Capital Muy buena transmisión Quisiera ganarme Los alfajores Para regalárselo A mi novia Dice El amigo Matías Cumplimos meses De novio Regalé otra cosa Matías también Aparte de los alfajores Es Pegaso Con lo que yo pego En mi casa Las balosas En el baño En la cocina Y en mi pieza Se preguntan Que es lo que pasa Que no tiene pegado Es el Pegaso Al piso bien pegado Con el Pegaso Que no tiene pegado Es el Pegaso Al piso bien pegado Con el Pegaso Rinde más Pega más Dura más Pegaso En un baile San Vicente Todos los negros Estaban calientes Seguimos leyendo mensajes Por el sorteo Dora 913 Vamos San Martín Dice Hola buenas tardes Equipazo Para participar En el sorteo Mis últimas 3 570 Rauson Soy Gladys Vamos Verde y Negro Pon un corazoncito Acá Vamos el Verde y Negro Hoy cueste lo que cueste Hay que ganar Gran transmisión Como siempre Soy Franco De Chimbas Mis últimas 3 175 Rauson Rauson Sos parte de mi corazón Rauson Vos sos mi orgullo Y mi pasión Rauson Yo te quiero ver crecer Vamos todos por Rauson De la mano de Rubén Rubén El intendente De los vecinos Todos por Rauson Rubén García Intendente Continúa la acción De la liga profesional Más tarde van a jugar Belgrano Atlético Tucumán Colón Con Banfield Y argentinos Con Independiente Somos un pueblo De brazos Siempre bien abiertos En Chimbas Somos una gran familia Eso para mi Es lo más importante Somos la misma fuerza Tiramos todos Para el mismo lado Porque soñamos en grande Y por eso Apostamos por la producción Para seguir Impulsando la industria Y el comercio Porque somos Perseverantes Optimistas Y tenemos la energía Para salir adelante Porque todo es posible Si trabajamos en equipo Porque en cada uno De nosotros Existe el orgullo Y el amor Por esta tierra Y lo que era un sueño Hoy es una realidad Por todo lo que hicimos Y por todo lo que haremos Seguiremos creciendo Siempre juntos Chimbas Te quiero Bueno mañana Vamos a estar con el Super clásico Aquí en la 1020 River Boca Desde las 17.30 Fuerza Berti Negros Aguante la radio El Chaca Blues Dice ISO Para que el trabajo municipal Tenga objetivos claros Garantía y calidad ISO Por mejores procesos De administración Con indicadores De gestión Y eficiencia ISO Por una mejor organización Con más capacidad Por empleado Y menor cantidad De empleados Por tarea ISO Para que la gestión municipal Este auditada siempre Por organismos externos Hizo bien ISO 9001 San Martín Certificó normas de gestión Internacionales De calidad Somos San Martín Aquí la gente Hace bien San Martín De tantas ganas Otro mundo Estamos en el sábado De fútbol Cae San Martín Pero queda todo el segundo tiempo Para levantarlo Por eso Franco Berardineri Te va a explicar Te va a contar Te va a desmenuzar Por qué cae San Martín Qué herramientas tiene Para darlo vuelta Presentamos el comentario De lo que fue la primera parte Agropecuario 1 San Martín 0 Presenta Satsay Sindicato a los trabajadores De la televisión Bueno El fútbol Se valora en juego Pero se mide en goles Los goles No se merecen Los goles Se hacen Con esas dos frases Puedo sintetizar Lo que hizo hoy Agropecuario O al menos En los primeros 45 minutos Porque solamente Hizo el gol Y nada más El conjunto local Que aprovechó el momento Al comenzar el partido San Martín Se estaba sentando En el campo de juego Y el conjunto local Empezó a mover la pelota Le empezó a tomar el ritmo Al partido Y pudo desnivelar Rápidamente Luego de un gran pase filtrado De Rafael Barrios El ex San Martín Que le cedió La pelota A Juan Pablo Pasaglia Que se acomodó Tuvo tiempo Para acomodarse Para girar Y para sacar El latigazo El zurdazo cruzado Rasante Nada pudo hacer Mariano Mongior La pelota Ingresó pegadita al palo Y de ahí en más El conjunto local No pisó más El área de San Martín Salvo Aquella aproximación Con Julián Marchion El ex Estudiantes Donde se acomodó Sacó el zapatazo Y si la lograba Desviar Mauricio Asenjo Quizás La diferencia Sería de dos goles De ahí en más San Martín Le tomó El ritmo Al partido Agarró la pelota Empezó a circular De izquierda a derecha De derecha a izquierda Por el centro Buscó por todos lados San Martín Pero Se empezó a quedar Sin ideas En los metros finales Careció de profundidad El conjunto San Juanino Que tuvo la iniciativa Fue con mucho empuje Estuvo más firme En los últimos 25 minutos Pero Le falta Esa estocada final Para poder Desnivelar La única Aproximación Fue el remate Desviado De Alejandro Molina El único Que probó Al arco Justamente Defendido por Juan Rago Pierde San Martín 1 a 0 Lo positivo Es que No pasó Demasiados Sobresaltos En el fondo Salvo ese Inicio fatídico A los 6 minutos Ya ir perdiendo Y un poco Te descoloca Lo que planificaste Lo que planificaste En la semana Pero bueno Veremos San Martín Tiene herramientas Para poder Empatar Y dar vuelta Al partido Este ha sido El comentario De lo que pasó En la primera parte Entre Agropecuario 1 San Martín 0 En la voz De Franco Berardineri Los equipos Ya están en la cancha No veo modificaciones Así a simple vista Pero antes que comience Vamos a presentar El banco de suplentes De San Martín Pepe Presenta Walter Vázquez Candidato intendente Por Rivadavia El 12 Matías Borgoño 13 José Villegas 14 Manuel Llano 15 Sequel González 16 Agustín Cienra 17 Matías Donato 18 Nahuel Tejada 19 Cristian Ludueña 20 Leandro Regalado Bueno Todo listo Para que comiencen Las acciones Van posicionándose En sus lugares En los suplentes También Los asistentes Técnicos Va a sacar San Martín Es el que Va a atacar Ahora Hacia El arco Donde están Los vestuarios Hay una Parece que hay Como una leve brisa Que viene Allí Va a comenzar El partido Todo listo Para que pite El señor Monzón Brizuela Va a tocar Allí Franco Sobre Pelaita Y también Está el Pulpo González Para recibir la pelota Va a pitar Monzón Brizuela Va a comenzar El segundo tiempo Cae San Martín 1-0 Con Agropecuario Ha pitado Monzón Brizuela Ya juegan Agropecuario San Martín En la tierra De los campeones Del mundo Relata Martín Tonchi Méndez Comenta Franco Berardinelli Se viene Graal Por la banda Izquierda Va tocando Para Borazzi Allí Está San Martín Los primeros segundos De esta segunda parte Intenta hacer Activo Dinámico Protagonista En terreno De Agropecuario El órbito Está cobrando Una infracción En ataque O se ha ido La pelota Me parece Que es una infracción En ataque En la salida La reposición Va a ser para Agropecuario Que gana 1-0 El secretario Pulpo González Juega para El pulpo González Juega para Masuero Pelotazo largo Lo busca Borazzi Resta de cabeza Barrio Lo mata con el pecho Ahora El número 7 Melo Bien allí Para sacarle la pelota Blanco Y se la toca Para el pulpo Y este va jugando Ahora para Graal Se viene Francisco Graal Toca San Martín Juega con el pulpo Lo venían tomando El árbitro Ya había visto Esa infracción Por eso El tiro libre Será para San Martín Que llega siempre Retocando No renuncia A esa idea El equipo de Monasterio Tiro libre Para el verde y negro En 1-30 Del segundo tiempo Walter Vázquez Candidato intendente Por Rivadavia Está trabajando Para la ciudad posible Segura eficiencia Transvalencia Recursos Sumate con la fuerza De lo nuevo Walter Vázquez Rivadavia A sacarse la modorra De este entretiempo Le va a pegar allí Graal Lo va buscando a Blanco Se viene Blanco La jugada preparada Va entrando allí Blanco le pegó Borazzi Afuera 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 Se lo perdió San Martín Increíblemente Una buena jugada Preparada Armada De pizarrón Habían tocado Con Blanco Blanco lo había habilitado Allí a Borazzi Se la dejó de taco Por centímetros Pasó Del palo derecho De Rago Querían disparos Al arco Acá tienen En 2 minutos San Martín Es otro Tiene otra cara El verde y negro Y esta fue Muy clara Todos esperaban En el centro De Pancho Graal La jugó por abajo Buscándolo a Borazzi Sabés que tuvo Fortuna Porque la pelota Termina pegándolo al futbolista En el número 11 En Julián Marchoni Queda amortiguada Entonces Jonathan Blanco Le cede el pase De taco A Borazzi Queda cara a cara Prácticamente de frente Para sacar el derechazo Se va cruzado Apenas Desviado Tuvo San Martín En el empate Es que San Martín No había jugado Mano El primer tiempo Lo habíamos dicho Allí está Otra vez protagonista En este segundo tiempo Van tocándole la pelota Para el pulpo Viene el centro Va rebotando En el número 3 En Ramos Otra vez El lateral Corresponde San Martín Pegaso Adhesivo Para Cerámico Porcelanato Impermeable Resistente Económico Y de mayor rendimiento Contarlo en todas las ferreterías ¿Crees que dure? ¿Crees que pegue? Usá Pegaso Viene Molina Para realizar la reposición de manos Lo va buscando a Franco Mete al centro Franco va Sacando ese balón Bondino Otra vez Le va quedando San Martín Con Blanco Le pegó Blanco El arquero Rago El arquero Rago Ya la tiene el 1 Y otra vez San Martín intentando Y otra vez Que va el verdinero Y va Y va Y en alguna La va a embocar Franco Sí, sigue San Martín Con la misma postura Presionando bien arriba Generando espacios Otra vez El remate de Blanco Salió débil A las manos De Rago Pero bueno Es otro San Martín este Allí está Mazuero Con la pelota Se viene el capitán Pelotazo largo Arriba Para que le vaya a pelear Con Mondino Franco Para que se vaya a fajar Como dicen los viejos relatores Le va ganando por ahora El capitán Mondino La saca por el costado El lateral Es para San Martín Que lo viene presionando Lo está apurando Al Sojero Gana 1 a 0 Por ahora Agropecuario En 4 Somos campeones del mundo Somos apasionados Por el fútbol Somos Rawson Carlos Munice Intendente El futuro está aquí Cristo salva Cristo sana Iglesia Resurrección y vida Para una vida mejor Por el fútbol Lo tenga 35 Positos Ya lo hace el lateral Alejandro Molina Lo van buscando A Graal Se viene Francisco Graal De zurda Quiere perfilarse Para darse vuelta Y meter el centro No lo van dejando La pelota se va por el costado Entre Pasagle Y Ramos Le sacaron el balón Por eso el lateral Será de San Martín Buscando el empate El verde y negro Se va jugando Allí Cuatro minutos Desde el segundo tiempo Molina No ve a nadie Ahora sí Lo ve desmarcado a Graal Quiere darse vuelta a Graal La va a perder Graal Y el que la va sacando Es Pasagle Fijate a dónde está Pasagle Allí está Cerca de su propia La va recuperando bien Molina Bien el centro de Molina Cabecita La saca Moreira Va completando Melo Y otra vez la tiene San Martín Vamos San Martín Está jugando bien Franco Tiene que meter un gol Ya merece Al menos el empate San Martín Porque Lo que ha hecho En estos cinco minutos Es muy importante Le ha quitado otra vez La pelota Es un equipo diseñado Para la contra El conjunto local Y no ha hecho nada Agropecuario Va el gol Y nada más Como para ir ganando No hay merecimientos En el fútbol No existe la justicia Al menos en cuanto A los resultados Y Pero bueno Está ganando Agropecuario No es merecido Es un partido Para un empate Y con un rival Que es superior Como lo es San Martín Pero bueno Está perdiendo Está cayendo Le queda Augusto Aguirre La pelota Ustedes Estarán percibiendo Los que nos escuchan Para el 2020 Que son jugadores De San Martín Los que nombro No es que no nombro A los agropecuarios Por otra cosa Sino que Bueno Están allí En una actitud Muy defensiva Los jugadores De agropecuarios Justamente Es Rafael Barrios El que va a sacar Ese balón Ganó un a cero Por la banda derecha Por la banda derecha Todavía en su propio campo Lo van buscando Allí El jugador Riveros No va a llegar El que llega Es Augusto Aguirre Para sacar la pelota Al Pulpo González Buena habilitación A Borazzi No va a llegar Borazzi El que sí va llegando Es para ganar Esa pelota Francisco Gran La tira atrás Uy Cómo se equivocó Blanco Y vendrá el segundo De agropecuario Y vendrá el segundo De agropecuario Gol 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 De agropecuario Marcioni A los seis minutos Cuando agropecuario No había hecho nada Todo era de San Martín Jonathan Blanco El pase atrás Débil Para que la saque Para que se la afane Marcioni Vivo Rápido Para que le aseste Un duro golpe En seis minutos Del segundo tiempo Un error Garrafal Un error Un horror Lo que hizo Jonathan Blanco Tirando la pelota Hacia atrás Para que Marcioni La pescara Para que saliera Mongior Y la gambeta Fuera superior De Marcioni Pone el dos a cero Julián Marcioni Camiseta número once En seis minutos Agropecuario Dos San Martín Cero Se lo regaló El verde y negro Se lo regaló Blanco Gana dos a cero El local Y golazo de Uda Y lo decíamos Agropecuario Es un equipo Diseñado para la contra Que se aculó Más atrás San Martín Lo fue llevando Justamente Hacia su arco Y bueno Iba a esperar Esto Alguna equivocación En el fondo No se recomienda Un pase atrás Y menos Cuando la cancha Está mojada La pelota quedó corta Y aprovechó Marcioni Para eludir Y marcar Sin oposición El segundo Gana al conjunto local Sin merecerlo Dos a cero No se puede creer No se puede creer Un jugador de experiencia Como Jonathan Blanco Que mete ese pase atrás Estando la cancha Como está Estas cosas En este torneo Donde está todo Muy parejo Muy parejo Muy disputado No se pueden hacer Tiene un tiro de esquina Pepe San Martín Ahora El de Gina Libertadores Pueyrredón Dice el Pacheco El tercero Queda gran Queda muchísimo Van ocho minutos Queda muchísimo todavía Vamos buscando el descuento Viene arriba El centro de gran Arriba el cabezazo De Franco Viene disputada La vorasi Antes Más alto Y seguro que en todos Está Juan Rago El uno De agropecuario En Posito Apostamos al deporte Escuela en la sesión En todas las disciplinas Posito se levanta Gestiona Armando Sánchez Municipalidad de San Martín Somos escuelas en la sesión Deportiva Consultar el municipio San Martín Con la deporte Los jóvenes Gestión Cristian Andino Bueno lo decíamos En el comentario previo Al partido Este es un partido Para estar concentrado Y no cometer errores San Martín ya cometió dos Y los pagó muy caro Dos errores Dos goles De agropecuario Viene la pelota Para Monjor Ya la tiene El uno de Concepción Algo pasó El árbitro está cobrando Algo no Sigue el juego Algo está cobrando Una falta Una falta en ataque De Asenjo Sobre Masuero El árbitro la está cobrando La infracción Y lo va a llamar a Masuero Que parece que le ha Le ha protestado algo Con Asenjo Claro Se estaban como tomando Entre el grandote El 9 Y Masuero Y el árbitro los mira Hablan entre los jugadores Y el árbitro los mira Y algo va a advertir ahora Bueno Una más Y una más Para vos Y una más Para vos Y amonesto Pero basta Ya de tantas advertencias Basta ¿Eh? Puras advertencias No van a parar Los jugadores De agropecuario Hay que recordar Que tiene tres amonestados San Martín Franco Y ninguno agropecuario Ninguno San Martín Bontempo Pelaitay Y Graal Vendrá El disparo de Monjor Arriba 9 minutos 27 Lo van buscando Ahora a Bontempo Que está Bien en ofensiva Bien adelantado Juega Augusto Aguirre Toca para Graal Graal en la mitad de la cancha Otra vez un pase Medio complicado De Blanco Blanco va jugando Ahora para Molina Molina hacia adelante Muchachos Vamos para adelante Bien arriba Bien arriba Para que suba allí Pelaitay Bien lo de Pelaitay Sube Pelaitay Mete en el centro Pelaitay adentro Se le escapó a Pelaitay Y no la pudo controlar Elaborasi El que había metido el centro Y era Pelaitay El que no la pudo controlar Buen ataque de San Martín ¿Eh? Qué lástima que haya venido Ese segundo gol Porque está ahí Está ahí Del descuento el verde y negro Otra vez Borazzi por derecha El recorte Sobre su lateral El número 3 Milton Ramos El centro Y no la pudo Acomodar Nicopelaitay Se la termina llevando Por delante El San Juanino Más allá de los errores Franco ¿No? Que son propios Son tuyos Te tenés que hacer cargo Digo Es demasiado castigo Este 2 a 0 Sí, sí, sí Es demasiado Bueno Porque además Te tira abajo Anímicamente también Te iba a decir algo Antes del segundo gol Que me estaba haciendo acordar Al partido con San Martín De Tucumán También Cuando San Martín Estaba cerca del empate Sí, no diga más nada Porque se viene ahora Se viene, se viene Melo Es decir que lo va frenando Desde el fondo Bontempo Y le comete falta Al piso Va un jugador de agropecuario Para hacer tiempo Y se van a frenar Las acciones En 10 Casi 11 minutos Gana 2 a 0 Agropecuario Tenemos 11 minutos del segundo Tiempo de Ahomar A tranquilidad El trabajador minero Gana 2 a 0 El local agropecuario Marcador de Concagua El punto más alto Rectificaciones Queremos que brille San Martín Como la superficie Hace mármoles Que venga el gran momento Del verde y negro El gran momento De Urbano San Juanino De Tres Cumbres Esperamos alguna genialidad Pepe Como el crédito genial De Calzado Sainz Para meter un golazo Seguramente Y golazo de Uda Y se viene Pelaitay Toca para Graal De evolución Ahora para el Pulpo Le pegó el Pulpo Afuera 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 Un gran disparo Cuando estaba vencido El arquero Se lamenta El Pulpo González Después de una buena jugada Triangularon Les pegó de afuera González Estuvo cerquita San Martín Del descuento Franco Sí, otra vez Pelaitay, Graal Y González La triangulación El remate Del volante Verde y negro Apenas Afuera Apenas ancho Merece al menos El descuento San Martín Qué partido raro Franco Qué partido Hacía mucho Que no veía un partido Así se viene con todo Molina Sigue dominando San Martín Toca para Graal Graal adentro Se equivocó Graal Se apuró Quiero completar Hacía mucho Que no veía un partido En un equipo No está jugando mal Está jugando bien Claro Y está perdiendo Claro San Martín está jugando bien Ha tenido dos errores Que le han costado muy caro Se viene Marcioni Marcioni El autor del segundo gol Va tocando Ahora para Melo Fijate vos Qué poquito lo nombré A Lemos Qué poquito lo nombré A Rivero Al piso Va el jugador De San Martín Era Montempo Para sacar esa pelota Al lateral Que corresponde Agropecuarios Va a venir un cambio Me parece En el local Me parece que se va a ir El 7 Franco Ya lo vamos a confirmar Si Es Eduardo Melo Eduardo Melo Se va Ya te confirmo Quién ingresa Y amonestado Por demorar Claro Allí está Y se baja La media Mirá que lo podrían echar Porque si sigue haciendo tiempo El 13 Se viene Milton Leyendecker Un Un defensor Un defensor Este muchacho es el Al que lesionó A Changuito Ceballos Leyendecker A Pepe no le gustó nada No Qué le parece Bien Allí entró Leyendecker Tendrá que hacer El lateral Agropecuario Y va a ir El que recién ingresó Leyendecker En 13 minutos 2 a 0 Gana Agropecuario Mirá las imágenes De este partido Ingresando al canal De Youtube Caruso Deportivo San Juan Consuelo un clean Suscribite Estás al día Con la información Del deporte En San Juan Fabián Grabajo Apoyando el deporte De Chimbas Y mi era grande Deportista Chimbas te quiero Rausón Sos parte de mi corazón Soy mi orgullo Y mi pasión Soy mi nuevo amanecer Rausón Ciudad Rubén García Intendente Falta mucho San Martín Falta mucho 13 minutos Van sacando la pelota Por el costado Era buen tempo Vienen para hacerlo Leyendecker Hay que meter ya Un descuento Que te posibilite Ir a buscar Ir a buscar El empate Se viene Leyendecker Viene y va sacando La pelota Graal Graal mete el pelotazo Largo allí Para que corra Franco Le pegó en la nuca Franco Increíble La va sacando Rago La viene a buscar Leyendecker La quiere frenar No la puede controlar La va sacando Por el costado La revienta Leyendecker Viene allí Para buscarla Montempo Para ganarla Montempo La va a ir a disputar Vorazzi Antes le gana Mondino Cabecea Mondino Estaba realmente solo Cómodo Mondino Va jugando la pelota En la mitad de la cancha Para el jugador Pasaglia Pasaglia Juega para Ramos Se viene el número 3 Se frena En realidad Pasaglia Juega para Martín Rivero Se viene Martín Rivero Hace la pausa Abre ahora Para el número 3 Ramos Levanta la cabeza Va jugando para Pasaglia Van entregándola Allí En la mitad de la cancha Para Rivero Toquete y agropecuario Que ahora si tiene la pelota Después de mucho tiempo Calzado En un clásico de calle Tucumán Llévate todo con crédito Genial Hasta en 5 cuotas Calzado Sáenz Toda una vida caminando Junto a tu familia Tucumán 28 Sur Entre el libertadero La prida Panificadora La firme Pura calidad San Juanina Somos número 1 En Pan de Viga Paralomos y Pachatas El pan de tu mesa De la firme Isa Uruquice Comerción 4-22-59-86 15 minutos Gana agropecuario 1-0 Tuvo una opción ahí Clarita Nadie entraba Para empujarla Va recuperando Ramos Tira mucho más atrás Y ahora la tiene agropecuario Toquete en la mitad de la cancha Con Rivero Rivero va jugando para Pasaglia Se viene el número Tira Hay que frenarlo Este muchacho para Senjo Se viene con todo Ahora agropecuario Mirá lo que viene haciendo Pasaglia Se frena No tiene a quien darse Lo marca de cerca Molina Meta el centro ¡Mongior! Adentro se la metió Mongior Gol De agropecuario El centro de Pasaglia No pasaba nada Y no la pudo retener Mongior Yo creo que debe ser Porque está mojada Por la lluvia Lo cierto es que Mete el tercero Agropecuario 15 minutos Es en contra El gol Todos lo abrazan A Pasaglia Pero la metió Un jugador De San Martín Gana agropecuario Increíblemente 3 a 0 Qué partido raro Che Rarísimo Lo que estamos viendo La pelota Que termina rebotando En un jugador De San Martín Después de un centro En donde no pasaba nada Entre Masuero Y Monjor La meten Finalmente fue Masuero 15 minutos 3 a 0 En contra Gana agropecuario Y golazo de Uda Y volvieron los fantasmas De Tucumán Y el conjunto De Agropecuario Que le hace un tributo A la eficacia 3 llegadas 3 goles 3 errores De San Martín Para que el conjunto Sojero Se suba A la punta De la zona ¿Por qué tuvo que nombrar Tucumán Franco? ¿Viste? ¿Por qué tuvo que nombrar Tucumán? Bueno Entre Masuero Y Monjor Masuero la toca Y Monjor Casi que también No la manotea Y no la puede Retener Gana 3 a 0 Agropecuario En 17 A Concagua Reparación de motores Dicen en Astero El punto más alto Rectificaciones De A Concagua Dos direcciones Tucumán 9.51 Sur En el Parque Industrial Depósito Frente al Estadio Bicentenario 4 a 22 50 Y 4 a 10 Bueno Saludos a los amigos Que nos están escuchando Al Henry Al Rafi Los mellizos De la Villa Del Carril De la Hudson Están en sintonía Seguramente Vete a las puteadas Porque está perdiendo 3 a 0 San Martín Está perdiendo 3 a 0 Un agropecuario Hacé mármoles Besada para cocina Maritores Piso Revestimiento Hacé mármoles Su confianza En nuestra experiencia Salón de exposición Y mentas Cabo 109 Este 4 a 27 73 38 Probó Urbano El Alfajor San Juanino Tu clásico favorito 3 Cumbre y Graciela Se unen Para que Urbano Llega a los kioscos De almacenes De San Juan Pedí tu clásico favorito Alfajor Urbano Solicitá Vendedor 12 y 4 511 95 45 12 y 4 4 13 06 7 3 La calentura Que debe tener Mazzuero La calentura Que deben tener Varios jugadores De San Martín Porque no es un resultado Para que vaya De esta manera La falta Que le van cometiendo A Borazzi Es para San Martín El árbitro Está Ah no, no Es para Agropecuario La falta En ataque De Borazzi La salida Ya va saliendo El 1 Rago Sale El 1 De Agropecuario Maquinarias Ya hoy Todo para equipar Tu comercio Atención profesionalizada Mejoramos cualquier propuesta Planes Su medida Entregue inmediata A domicilio Mejor asesoramiento Del mercado Llamaron al 12 4 4 8 5 0 5 0 3 Maquinarias Ya hoy Mendoza 3 53 Surrauson Vamos a ver Que es lo que hacemos En esta Vamos a ver Si hay un tipo De reacción Para poner Alguna Alguna Jugada Que le permita A San Martín Llegar al descuento Allí La van disputando En la mitad De la cancha Se viene Pelaitay Toca para Molina Corre Molina Un jugador De Agropecuario Tirado en la mitad De la cancha Pero sigue el juego Ya en territorio De Agropecuario Gravla Va tocando para Blanco Blanco Lo viene habilitando En la subida Bontempo Se viene Bontempo Vamos a ver Que es lo que hace Levanta la cabeza Bontempo Gambetea Dejan en camino Un hombre Toca ahora Para Blanco Allí abriendo La pelota Para la subida Por la derecha Del pulpo González Que se ha movido Por todo el frente De ataque Viene el centro Del pulpo González No amaga Corre el pulpo Toca para Molina La tiene San Martín Arriba Para Graal Graal Va metiendo adentro La pelota Bien filtrada Para Bontempo San Martín Está Graal Le pegó Graal Un disparo débil A las manos Del arquero Rago Y este es el San Martín Que conocemos Franco Llegó tocando Y tocando Terminó con un disparo débil Pero fue buena la jugada El que toca El que triangula El que busca los espacios El que llega a raya de fondo En este caso Bueno La pelota que le quedó A Pancho Graal Para acomodarse Para la zurda Sacar el latigazo Débil Que termina Embolsando Esa pelota Juan Rago San Martín Intenta con Con el empuje Con lo que le queda Llegar al descuento Bueno Ahí tiene que ir a buscar Un descuento San Martín Pero también tiene que Tranquilizarse Una dura falta Del Pulpo González Sobre Rivero Creo No sé si lo amonestaron Yo lo vamos a chequear Franco Pero digo Si ya vas perdiendo En 20 minutos 3 a 0 Hay que tranquilizarse Hay que tranquilizarse Porque Como está el campo de juego Y bueno En una jugada de calentura Podés ir fuerte Contra un rival Y tenés uno menos Para la próxima Y esto todavía Falta mucho Muchachos Hay que tranquilizarse Hay que ir Tranquilito Y hay que ir A buscar el descuento Eso es lo que hay que hacer Ahora San Martín Tiro libre Para Agropecuario Pepe La Unión Tramviario Automotor Seccional San Juan Estamos trabajando Para todos nuestros compañeros Junta ejecutiva Marcelo Héctor Maldonado Conducción Transporte Automotores 20 de junio La 20 Sumo un nuevo servicio Buenos Aires Todos los días San Juan Córdoba San Juan San Luis La 20 Vos sabés Servicio Suida Buenos Aires Se viene Molina Tiene mucho campo Para avanzar Viene Molina Adentro La va buscando A Franco Quería meter el taco Borazzi Al piso Ahí va Borazzi Pedía una falta El árbitro No se la da Viene ahora La pelota En las manos De Rago Que ya saldrá El 1 Rago El 1 De Agropecuario Ahoma Junto al obrero Minero Ahoma Acompaña El crecimiento De la minería En San Juan Y Estorio Iván Maya Secretario General Sale Sale Desde el fondo Rago Arriba La pelota Para que la tenga San Martín Otra vez La va ganando Blanco Y Blanco Se la va dejando Para Molina Hace la mague Molina Se lo va comiendo Marción El autor del segundo gol Después de El error De Blanco Viene ahora Graal Graal va tocando Para el Pulpo Lo abre allá Bien para la subida Del jugador Molina Se viene Borazzi Ahora miente el centro Borazzi Nadie adentro Para meterla El que si la va sacando De cabeza El Mondino Se va Al córner Tiro de esquina Para San Martín El esquina Libertador Y Pueyrredón Dice el Pacheco El cuarto Para el conjunto local De hecho Agropecuario No ha tenido Tiro de esquina Franco No No ha tenido córner Ninguno Se vendrá una modificación En el local Me parece que Dos 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 cambios Quien se va a ir El Es Rivero El que se va A ver El tres No el tres Ramos Bueno Ramos Ingresa el diecinueve Diego Dielos Dielos Y se va el nueve Se va a Senjo A Senjo Ingresa el dieciocho Moreno Está presentando Guiogar Perdón El diecisiete Farías Bueno Muy bien Farías Vendrá el disparo Allí De Graal El zurdazo Seguramente la pelota Se irá cerrando Allí Se frenaba Porque el árbitro No había dado la orden No había dado la indicación Tres cambios Ya realizó Agropecuario Vendrá el disparo De Graal Allí Al primer palo La saca El recién ingresado Era Farías Le quedará a Molina Que es el último hombre Para San Martín Tendrá que meterle la pelota Toda adentro Le entró mal Molina Va a meter la contra Ahora Agropecuario No Se le fue la pelota Finalmente a Lemus Pero el costado El lateral Es de San Martín En 22.40 Convertí tu casa En un paraíso Con Gui Hogar Línea completa Marcas líderes Samsung Noble Atma Planas a medida Atención personalizada Entregue inmediata Si es Si es Gui Mendoza 337 Sur Raus Son 12 y 4 504 29 48 Bueno Tenemos dos cambios En San Martín Entró Donato Si Donato Donato Por Franco 9 9 9 Se fue Graal Amonestado Ingresó Ezequiel González Fíjate bien Parece que no es González Yo creo que es Este El 18 No es González El que ingresó Ya te confirmo Es este Bueno El 18 Está Donato Con la 17 Ahí Fíjate el 18 Franco De San Martín Allí está la pelota Que se viene con todo Agropecuario Va metiendo la contra Quiere meter la contra Mirá el rebote Qué suerte que tiene También le va quedando A Pasagle Vendrá al centro De Pasagle Al segundo palo Cabezazo de Leyende Que no lo deje pegar Afuera La tiró afuera Era Martín Rivero La tiró afuera Se salvó San Martín Del cuarto Después del médico Ortopedia Etan Salutes Peiramente Alquiere de Cier Ruedas Moleta Andadores Botas Walker Camas Ortopédicas Catamarca Tres cuarenta y tres sur Entre Vite y Santa Fe Nueva Viernes Atiende nueve a dieciocho Sábado nueve a trece Contacto al doce Cuatro Quinientos sesenta y seis Treinta y dos Siete cinco Le va a pegar Monjor Sale del fondo Monjor Tenemos veinticuatro Un descuento Antes de los veinticinco Antes de los treinta Hay que meter Muchachos Hay que meter un descuento La pelota que no llegaba allí Para disputarla El Pulpo González Se va a ir por el costado El lateral Lo tendrá que hacer Agropecuario En la mitad de la cancha Somos docentes Proyectando Gestionando Y concretando realidades Uda seccional San Juan Lucio Vázquez Secretario general Dice el Pacheco Es máxima calidad En reparación De bombas inyectoras Tenemos tecnología De última generación Dice el Pacheco Coporridón 51 Norte esquina Libertador 4-22-09-31 Ludueña finalmente Es el futbolista Es Ludueña El que ha ingresado Justamente tiene la pelota Ludueña Le va tocando Para Pelaitay Pelaitay abre Para la subida De Molina Levanta la cabeza Molina Se frena Molina Ahora Allí está jugando Para Borazzi Borazzi juega Ahora un poquito Más retrasado Porque ya está Donato Y está Ludueña Vamos a ver Si San Martín Tiene un poquito Más de presencia En el área Que es lo que le ha faltado En este partido Y hay que Frenarlo Ahora Agropecuario Que se ha venido Y claro Después del tercero Se agrandó Agropecuario La va metiendo Adentro Marcioni Quería meter el centro Se interpone Pelaitay Por el costado Se pierde esa pelota El lateral Corresponde Agropecuario Rivadavia Construyendo ciudad Rivadavia Junto al deporte Gestión doctor Fabián Martín Sindicato de Obras Sanitarias Al servicio Subafiliado Contamos con Obras Social Privada Secretario General Diego Martín Sindicato del personal De Obras Sanitarias Subsindicato Desde el fondo El capitán Mondino Va jugando Allí con Rafael Barrio La pierde Barrio Va tocando No, no la pierde nada Juega ahora Con Leyendecker Se viene el número 13 Se frena Leyendecker Lo marca de cerca Montempo La tira mucho más atrás Para Barrio Toquetea Ahora Agropecuario Que se agrandó Con el 3 a 0 Gana el 3 a 0 En 25 Que feuno neumático Que feuno neumático Sinónimo de excelencia Y rapidez Todas las marcas Vendemos soluciones Para nuestros clientes Feuno neumáticos Abrida España 1718 Sur pasando Circunvalación 12,4,5,84,58,97 Atacando ahora Agropecuario Venía buscando la marca Molino No va a llegar Por eso se la va ganando Ahora el número 10 Pasaglia Toca para Rivero Mucho más atrás Para Mondino Y este para el número 4 Rafael Barrio Barrio abre Para la llegada De Leyendecker Juega ahora Para Lemos Damián Lemos Más atrás Controla el balón Desde el fondo Mondino El número 2 Se viene Agropecuario 27 Municipalidad De 9 de Julio Obra Salud Deporte Acción Social Acompañando Todas las comunidades 9 de Julio Doctor Gustavo Núñez Gestión Siempre junto al vecino Rafael Barrio Mete el pelotazo Cruzado allí Lo van buscando Al número Quién es Marciones Está retrasado Marciones Ahora sí Atraviesa la mitad De la cancha Tira más atrás Para Moreira El grandote Moreira Va jugando Ahora con Mondino Parece que San Martín Parece que San Martín Parece Franco Quiere como bajar los brazos Y sí Ya lentamente En 27 Ha perdido la pelota Busca justamente Llegar al descuento Pero las piernas Ya pesan Mucho más El campo está pesado Más allá de los cambios Que ha hecho Monasterio Ha perdido presencia San Martín En el área Viene para hacerlo Al lateral Montempo Lo va buscando A Blanco También está El jugador Ludeña Finalmente va a la pelota Para Ludeña Resta de cabeza Mondino Le va quedando En los pies Al Pulpo González Juega con Pelaitay Ahí está tocando Para Molina Molina Adentro para Borazzi Borazzi está de espaldas Lejos todavía del área Juegan para Pelaitay Se viene Pelaitay Toca para Montempo Levanta la cabeza Montempo Meterá el centro Jugará cortita Sin embargo Va tocando Abre Abre para Ludeña Ni una cosa Ni otra Ludeña está bien recostado Sobre la banda izquierda Deja para Augusto Aguirre Que se ha venido Augusto Aguirre Ha tenido errores Que le han costado Estos tres goles Viene el centro De Borazzi Cabezazo De Pelaitay El arquero El arquero El arquero El arquero Se lamenta Pelaitay Recién como Aguirre Y ahí tuvo dos seguiditas Otra vez El verdinero Y otra vez Llegando Llegando Si otra vez Por la banda derecha San Martín intentando El centro Y el cabezazo débil De Nico Pelaitay Le faltó dirección A ese cabezazo Y fuerza Sin problemas Contro lo Rago San Martín Que busca al menos El gol de la vergüenza Completo Completo Lo que quería decir Digo El hincha Tiene que estar tranquilo Porque no ha jugado mal San Martín Es un partido raro No podés decir Vos jugaste mal Y vas perdiendo 3 a 0 ¿Cómo es esto? Bueno Vamos a ver Qué pasa con esto Corre Donato Se lo va dejando ahora A Borazzi Pero antes estaba Para recuperar Desde el fondo El jugador Marcioni Tira atrás Mucho más atrás Para que la tenga el arquero Si hacemos el juego Del ping pong Que hacen en los programas De Buenos Aires San Martín Podría estar 4 a 3 ganando El secretario general Del sindicato argentino De televisión Delegación San Juan Mario Quintero Apoya el deporte Sigue trabajando Segundo por un chismas mejor Satsay Sindicato de los trabajadores De la televisión No entendió la jugada Que le quería preparar Allí Bontempo Para el Pulpo González Sin embargo Va recuperando Aguirre Atraviesa la mitad De la cancha Un San Martín muy herido Muy golpeado Por este resultado Que no ha jugado mal Pero bueno ¿Cómo me explica esto? No jugó mal Pero va perdiendo 3 a 0 Y tuvo errores Y eso también es parte También del juego Le va quedando la pelota A Molina Me está retando Le va quedando ahora A Blanco Se viene Blanco Blanco va jugando Con González El Pulpo González Distribuye con sus tentáculos Le va dejando A Bontempo Bien el centro de Bontempo Termina rebotando En un jugador de agropecuario El rebote para Blanco Se viene Blanco Pegale Blanco Allí para Pelaitay Abre para Borazzi Está dentro del área Borazzi ¿Qué es lo que hace? Viene el descuento No, la va sacando Moreira Le va quedando a Pelaitay Se la soplaron Cuando le iba a pegar Pelaitay Se la soplaron Y viene la contra ahora De Rivero Para agropecuario Vamos a ver si se la controla Ya lo controla San Martín Ya lo tiene controlado Sin embargo ataca Agropecuario Tiene que salir Monchor No va a salir Monchor Y el que sale Molina Le cometen falta Molina Un pechón Un empujón Y la falta de Marcioni Tiro libre En 30 minutos En las salidas Para San Martín Walter Vázquez Candidato intendente Por Rivadavia Está trabajando Por la ciudad posible Seguridad, eficiencia Transparencia, recursos Sumate con la fuerza De lo nuevo Walter Vázquez Rivadavia Pegaso Adhesivo para Ceramo Económico por Ceranato Impermeable Resistente Económico De mayor rendimiento Encontrado En todas las ferreterías ¿Querés que dure? ¿Querés que pegue? Usá Pegaso 31 minutos Pepe del segundo Tiempo de ahoma El jugador El jugador más suero Sin embargo Le va quedando A Dielos Dielos va ahí Qué afortunado Marcioni Está solo Marcioni Pero decide sacar Fuera del área Toquetea ahora Agropecuario Viene el centro Lo van buscando Legendek Antes está Para sacar Esa pelota El jugador Ludueña Se viene Ludueña Con la pelota Vamos a ver Qué falta Sobre Ludueña Desde atrás De Legendek Tiro libre Corresponde San Martín En 32 Somos campeones Del mundo Somos apasionados Por el fútbol Somos Rawson Carlos Munizaga Intendente El futuro está aquí Cristo salva Cristo sana Iglesia Resurrección Y vida Para una vida mejor Lote Hogar 35 Posito 32 minutos Sale Mondior Desde el fondo Pelotazo largo Va buscándolo Arriba A Donato Gana de cabeza Pero va habilitando Aquí a nadie Porque el que va ganando Allá Es desde el fondo Farías El número 17 Se viene Farías Va tocando ahora Arriba para Marcioni Cómo ha corrido Este muchacho Marcioni Es increíble El despliegue físico De Marcioni Le va quedando A Barrios En la mitad de la cancha Toquete Y toquete agropecuario En Posito Mostramos al deporte Con iniciación En todas las disciplinas Posito se levanta Gestión Armando Sánchez Va recuperando Augusto Aguirre Entregó mal Aguirre Va peleando bien Allí Ludueña Le cometía falta Rafa del Barrio Dice Él me agarró Antes de la camiseta Pero el árbitro cobra Para San Martín Tiro libre Que corresponde Al verde negro 33 Municipalidad de San Martín Somos jueves En la sección deportiva Consultar en el municipio San Martín Contra el deporte De los jóvenes Gestión Cristian Andino Mirá las imágenes De este partido Ingresando al canal De YouTube Caruso Deportivo San Juan Con solo un clic Suscribite Estás al día Con la información Del deporte en San Juan Presentamos el cambio En San Martín Presenta Municipal De Chimbas Se fue el número 10 Pulpito González Muy cansado Adentro el 18 Una vuelta Tejada Le va a pegar a esa pelota Augusto Aguirre Arriba Buscando a Donato También era para Ludueña Sin embargo Va devolviendo El número 6 Es Moreira Va jugando San Martín A mitad de la cancha Recuperó rápidamente Con Blanco Blanco para Ludueña Ludueña lo tiene allí A jugar Molina Molina viene Por la banda derecha Molina lo tiene Ahora sí A tejadita Está tejada Juega tejada Con la pelota Vamos a ver Qué hace tejada Toca para Jonathan Blanco Le van a sacar La pelota a Blanco Y se la sacaron Nomás Se demoró una eternidad Decir que se recuperó Porque el rebote Le quedó favorable A Blanco Qué es lo que hace Blanco Está muy lento Blanco Juega Ahora entregó mal Era para tejada Y se la dio mal A tejadita Recupera El sojero del fondo Que gana 3 a 0 Fabián Gramajo Payando el deporte De Chimbas Semiero de grande deportista Chimbas te quiero Rausón Sos parte de mi corazón Sos mi orgullo Mi pasión Sos mi nuevo amanecer Rausón Cidad Rubén García Intendente La pelota en la mitad De la cancha Lo habían tumbado A tejada El árbitro Deja seguir Se viene con todos San Martín Ahora con Borazzi Borazzi Quiere intentar habilitarlo A Montempo Se le entregó mal Corta Por eso El que la va Recuperando Es Leyen Decker Mirá que la habilitación ¿Dónde sale? Y Delio Se perdió el cuarto Se perdió el cuarto Porque había salido Mongior Y le había quedado Como para meterla De emboquillada A Delio Que se acaba de comer El cuarto Para Grope Cuario Sale del fondo San Martín Se vendrán dos cambios más En el sojero Si se va Lemos Ingresa el número 15 Facundo Fabelo Y el otro cambio Ya lo vamos a ver Y el otro es El 17 Eh Si el 17 Ya había entrado Por 10 Bueno Y el 17 ¿Quién es? Farías Farías Entonces el antro No era Farías Era Moreno Moreno Bueno A ver Volvamos Repasemos mejor Franco El 15 Fabelo Por Lemos Se fue Lemos Fabelo por Lemos Y el otro cambio Farías por Farías por El número 10 Por Pasaglia Bien Pasaglia El autor del primer gol Bueno Allí está La reposición Ya la hizo rápidamente San Martín La mata con el pecho Ahora Ludueña Lo va habilitando A Bontempo 35 minutos Vamos a ver Si metemos Algún descuentito Se viene Ahora Bontempo Ya vimos lo importante Que son las diferencias De gol Toca para Tejada Tejada Estaba jugando Ahora para Ludueña Mete el cambio De frente Entregó más Ludueña Va recuperando Ahora Agropecuario Quiere ganar La San Martín La mitad de la cancha Un rebote De un jugador De Agropecuario Por eso la pelota Es para San Martín En el lateral Calzado Sá En un clásico De calle Tucumán Llévate todo Con crédito genial Hasta en 5 cuotas Calzado Sá En toda la vida Caminando junto A tu familia Tucumán 28 Sur Entre Libertador Y La Prida Panificador La firmeza Pura calidad San Juanina Somos número 1 En Pan de Miga Para Lomos y Pachata El pan de tu mesa Es de la firmeza Urquise Incumbaración 422 59 86 Se viene Pelaitay Lo bajaron a Pelaitay El hábito dice Que no pasa nada La vuelve a recuperar San Martín Con Pelaitay Vamos a ver si mete El centro Entró al área Lo bajaron Penal No Tiro libre Fue afuera Afuera del área Yo pensé que era penal Pero bien Pelaitay Porque primero Las perdió No se quedó Protestando Fue Las recuperó Y lo bajaron Está muy cansado Pelaitay Muy cansado Ha hecho un gran despliegue En una cancha Que seguramente Ha estado Muy complicada Por la lluvia Por Sin embargo Impecable la cancha Franco Sí Aguantó bien Y se sintió la lluvia Pero Ahí abajito del césped Se pone pesadito Para que corran los jugadores Tiro libre Para San Martín En 37 A Concagua Reparación de motores Dicen en Aster El punto más alto De rectificaciones De A Concagua Tucumán 951 Sur Y en el parque Intrional de Pocito Frente al estero Bicentenario Bueno San Martín Que no renuncia Y que busca Al menos Llegar al descuento Cuando restan Prácticamente Siete minutos Somos AM1020 FM96.3 La radio Que se ve y se siente Con este equipazo Acompañándolo A San Martín El disparo Será de Lleguen También está frente A la pelota Tejada Vamos a ver Quién va Con ese disparo Lleguen Gol De San Martín Tenía todas las ganas De pegarle Al arco El zurdazo Fue directo Yo no sé Si rebotó En alguien Pero le pegó Estaba para pegarle Pasó la barrera Para mí No la toca nadie Y es Cristian Ludueña No más El que pone El descuento Para San Martín En 37 Es merecido Usted me dirá Alcanza Y no sé Si alcanza Pero al menos Había que descontar Traerse un golcito De Carlos Cazares Cabeza San Martín 3 a 1 Descontó Cristian Ludueña A los 37 Del segundo tiempo Y golazo De Uda Bueno Era una especie De córner corto Habían ido todos A buscar el cabezazo Ludueña sacó El latigazo Nadie la tocó No alcanzó Rago Descuenta San Martín 3 a 1 Y ahora tiene Otro tiro libre Mirá si metemos El segundo Bien el disparo De Ludueña El arquero El arquero Que la embolsa Y va al piso Para asegurar Esta pelota Y allí está Asegurando Este 3 a 1 Por ahora Por ahora En 39 Gana 3 a 1 Agropecuario Hace mármoles Para cocina Maritores Piso Revestimiento Hace mármoles Su confianza En nuestra experiencia Salón de exposición Y ventas Cabo 109 Este 4 27 73 38 Allí la pelota En la mitad De la cancha Le va quedando A Rivero Toca para Dielos Bien en la recuperación El jugador Masuero Va tocando la pelota San Martín Con Donato Que estaba allí Dando una mano En defensa Toca ahora Para Montepo Hay que ir arriba Muchachos Mirá si le metemos El segundo Lo ponés En un serio Preto Viene la pelota Ahora para Donato Entraba Y salía el arquero La reventaba el arquero Sin embargo Se viene con todo Pelaita Y el Nico Se la van a sacar al Nico Y va jugando la pelota Allí por el costado Ahí lateral Para San Martín Y se ha venido con todo Pero va Urbano Alfajor San Juanino Tu clásico favorito Tres cumbres Y las cienes Se unen para que Urbano Llega todos los que Con las cienes De San Juan Veí tu clásico favorito Alfajor Urbano Viene el lateral De Molina Toca para Borazzi Ahí está Borazzi Lo bajaron a Borazzi El árbitro no cobra Lo bajaron Hay que decir Que no ha tenido Un buen árbitro Ha tenido un buen árbitro A Gimón Sombrizuela Pero en esta Me parece que era falta Corre para recuperarla Allí Ludueña Toca ahora para Montempo La pide Ludueña le marca Allí con el brazo Acá toco con el A Pero sin embargo Decide el pase para Blanco Vete una mague Blanco Vamos a ver que pasa Con esta jugada Me gusta este ataque De San Martín Con Pelaita Y juega para Borazzi Borazzi ahora Para Tejada No llegó Tejadita Y el que si llegó Es el arquero Allí llegó el arquero primero El árbitro está Corrando una infracción Un choquecito Con el arquero Que se va a levantar Estuvo cerca Era Donato El que estuvo cerca Mirá Franco Si metíamos el descuento acá Y San Martín No es al como sea Sino que Sigue buscando Con sus armas Tocando Triangulando Jugando corto En este caso El pase fue largo Y es por eso que Donato se iba por delante Al arquero que llegó primero Tanto que nos quejamos De que O al menos yo Me quejo Me hago cargo De que lo jugara ese tiempo Viene el arquero Ahora Rago Acá Se levantó Podría haberse quedado Porque fue un choque Podría haberse quedado Ahí haciendo tiempo Pero se levantó Rago Ya jugó Rápidamente Zurdazo arriba Para que despeje Masuero Para que la venga a buscar Ludeña Para que la tenga Buen tempo Salga San Martín Por la banda izquierda Corre Ludeña Va a llegar esa pelota Va a llegar Y si llegó nomás Viene Ludeña Con la pelota Y se la va a sacar Rivero Lo bajó Rivero a Ludeña Pelea Ludeña La tocó Barrios Tiene que cobrar la falta Sí señor Falta Tiro libre Para San Martín Otra pelota parada Y vamos a ver Si en esta Metemos el descuento Lo metemos en aprietos En apuros Agropecuario Un 41-34 Gana 3-1 El sojero Por ahora Pepe Maquinarias ya hoy Todo para equipar Tu comercio Atención personalizada Mejoramos cualquier propuesta Plan Su medida Entregue inmediata A domicilio El mejor aceramiento Del mercado 12-44-85-0503 Maquinarias ya hoy Mendoza 3-53 Surrauson Es en esta Franco Es en esta Hay que meter Ahora el segundo Para tener Algún tipo de ilusión Y va a Montempo Vendrá el centro De Montempo Al punto del área Quedó bollando Y para que la saque ahora Un jugador Es Rivero Me parece La entregó cortita Y la va sacando Era Moreno Viene allí en la recuperación Rápidamente Molina Metela ya Molina Metela toda adentro Juegan ahora Para arriba Para la subida De jugador tejada No va a llegar El que si llega Es el defensor De Es Moreno La saca por el costado El lateral Para San Martín Rápidamente lo tiene que hacer Lo viene haciendo tejadita Rápido muchachos Vamos que se termina el partido 42 Ahí está Deja para Molina Molina lo va buscando A quien No se decide Molina Va a Molinita Juegan ahora la pelota Para tejada Y este para Borazzi Borazzi para Blanco Blanco va entregando mal Blanco No ha hecho un buen partido Blanco Y va al piso Se esfuerza Tejada Pero no pasa nada Y el lateral Corresponderá Agropecuario Entró regalado En San Martín Bueno Entró regalado Vamos a ver Que pasa con regalado El número 20 Lo está presionando San Martín Pero no le puede entrar Al área de Rago Se demoran en hacer lateral Los muchachos de Agropecuario Ahora 43 Vamos a ver cuánto más Vamos a jugar Entregaron más el lateral Otra vez se viene San Martín Está regalado Ahí está Leandro Bien la habilitación Para Montepo Montepo va tocando Ahora para el jugador Ludueña Este para regalado Cuántos pibes tenemos ahí Regalado Tejada Viene jugando Molina No, no está adelantado Tejadita No se la des Viene el centro de Molina El arquero salió Le va quedando a Pelaitá Y se la anticipó Moreira Se la sacó con todo Si no estaba allí Para meterse frontal Otra vez se viene San Martín Con Ludeña Corre Ludeña Corre Hace una mague La tiró atrás Para Montepo La mete adentro Montepo Le quedó a Donato Que comete falta Falta en ataque Te digo Yo no la vi a la falta Pero bueno El árbitro está ahí Muy cerca Comete falta Donato Le dice a mí también Mirá Yo te digo Fue más Sí, jugaba peligroso Un roce de partido Yo no vi la falta Me parece que llega La pelota a Donato Bueno Ahora sí se va a quedar En el piso ¿Qué tienes? Moreira O Mondino Uno de los dos Marcadores centrales Se queda en el piso Ahora se levanta 44-15 Era esa Era esa La de San Martín Ahora lo veo Un poquito más difícil Al descuento Bueno Sale del fondo Rago Sale agropecuario La unión Trambiario Automotor Seccional San Juan Estamos trabajando Para todos Nuestros compañeros Junta ejecutivo Marcelo Héctor Maldonado Conducción Transporte automotores 20 de junio A la 20 Subunodos Servicio Buenos Aires Todos los días San Juan Córdoba San Juan San Luis La 20 Vos sabés Servicio Suite a Buenos Aires Mañana Propósito de Buenos Aires Estamos con River Boca Boca River Usted lo vive por la 1020 Si señor Lo vivimos por la AM1020 Super clásico Del fútbol argentino Pelotazo largo Lo van buscando Arregalado Se le anticipó El jugador Farías Y se vendrá La contra Ahora de Agropecuario No le entendieron La jugada No se le entendieron Al delantero A Delios Se quedó frenado Por eso sale Monjor Desde el fondo 45 Tiempo cumplido En Casares Gana 3 a 1 Agropecuario Tiempo de Ómara Tranquilidad El trabajador Miniro Marcadora Concao El punto más alto Rictificaciones Bueno Estemos atentos Para ver cuánto más jugamos Franco Se viene Delios El disparo Se la tiene Monjor Sale jugando Del fondo El 1 De Concepción Ahoma Junto Al obrero Minero Ahoma Acompaña El crecimiento De la miraría En San Juan Y Estudio Iván Maya Secretario General La pelota Que le va quedando Ahora a San Martín Que quiere atacar Allí Por esa banda Por la banda Izquierda Con Regalado Juega Con Ludueña Ludueña Que va tocando Y tocando Ahora con Bontempo Después Me vas a actualizar La tabla De posiciones Franco Porque me parece Que la cadía No va a ser Tan 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 Este Tan dura Sin embargo Y hay que ver Como sale El cadu Si hay que ver Como sale Y como sale También Temperley Y almirante Brown También Juega San Martín Bien las jugadas Que armaron Entre Tejada Y Ludueña Lo van habilitando Allí Bontempo Mete el centro Bontempo Y Donato Donato Tenía que meter La cabecita Y no llegó Donato No llegó Para cabecear Fue bueno El centro De Bontempo Así Jugando Como está jugando San Martín Te digo Este resultado Es muy raro Franco No coincide nada El resultado Con el desarrollo Del partido Porque San Martín Créanme Que mereció mucho más En cuanto al funcionamiento Del equipo Se vio algo muy similar A lo del otro día Un equipo Jugando Con la pelota al piso No tirando pelotazos Siendo ordenado Pero bueno Hay un déficit Y es que Cuando San Martín Genera No convierte Y cuando le generan Le convierten Y eso es lo que tiene que corregir Y también Los problemas Genera poco También Esa es la otra Y si Ese es el tema Que genera Muy poquito Pero bueno Yo creo que jugando así Debería ganar más De lo que va a perder Bien el lateral Lo viene haciendo Lesendecker Le quedarán pocos minutos A este Segundo tiempo 47 Gana 3 a 1 Agropecuario Está Delios Delios va jugando Ahora con Rivero Martín Rivero Habilitando allí a Moreno Le va quedando a Moreno Viene con todo Allí el centro Pasó por todo El área chica De Monjor Y nadie Para empujarla Ya sale del fondo Monjor Sale San Martín Convertí tu casa En un paraíso Con Wui Hogar Línea completa Marcas líderes Samsung Noble Atma Planes a medida Atención personalizada Entrega inmediata Si es Si es Wui Mendoza 337 Surrauson 264 504 29 48 Allí está jugando La mitad de la cancha Rivero Para la subida De Legend Decker Se viene el número 13 Lo marca de cerca Allí Ludueña Toca para Rivero La va perdiendo Con Montempo La tira a la mitad De la cancha Con Montempo Va ganando finalmente El jugador Fabelo Fabelo adentro Para Delio Viene Delio Viene Delio Viene Delio Gol Gol De Agropecuario Lúmero 19 Delios Apareció muy solo Habilitado Estaba solito Y en el mano a mano Con Montempo No tuvo más que empujarla Definió bien Delios Gana 4 a 1 Agropecuario Sobre San Martín Y golazo de Uda Y otra vez Los espacios Aparecen en el fondo De San Martín Buen pase Filtrado Para que Dielos El número 19 Entre los centrales El pase Entre Mazuero Y Augusto Irre Que da un espacio Para que El número 19 Que ingresó En el segundo tiempo Quede cara a cara Con Montior Y defina Arriba Para marcar El 4 a 1 Se queda Se queda sin palabras Franco La verdad que No es un resultado Que se condice Con el desarrollo Del partido ¿No? Pero bueno Muy efectivo Lo de Agropecuario Y eso también Tiene su valoración Y eso también Tiene En su cierto punto Que le da Al equipo Y así es el fútbol Así es el fútbol Exactamente Venía un centro Pepe ¿Sabe que hubo un Tiro de esquina Para San Martín? En la esquina Libertadores Pueyrredón Dice el Pachico Y fue el quinto Agropecuario No tuvo ninguno En todo el partido Bien El centro de Ludoña Arresta a un jugador El amondino El árbitro Pita El final 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 En Carlos Casares Provincia de Buenos Aires Ha caído San Martín 4 a 1 Frente al agropecuario De Carlos Casares En una tarde gris De lluvia En una tarde En donde El resultado Le fue Totalmente Desfavorable A San Martín Pero no así Tanto en el juego Hubo errores Seguramente Hubo muchos errores Pero San Martín Yo creo que Tiene que quedarse Tranquilo el hincha Usted mira Está loco Lo que está diciendo El relator Se perdió 4 a 1 Recuerden lo que yo les digo Tiene que quedarse Tranquilo Ha sido un partido Muy raro Este San Martín Ha caído 4 a 1 En un estadio Semivacío Queda puntero Agropecuario Ha caído El verde y negro Ha caído El equipo De César Monasterio 4 a 1 Frente a Agropecuario De Carlos Casares Relató Martín Tonchi Méndez Bueno Se van retirando Los protagonistas Se van retirando Los Jugadores Ya se saludaron Los de Agropecuario También los de San Martín Algunos mensajitos Que llegan Dice Que lástima San Martín Dice Leonardo 846 Está a tres cuadras Del estadio Verdinegro Una lástima Sí Es una lástima Leonardo Pero bueno Esto queda mucho Todavía Lo que pasa Que se corta Esta mini racha De tres victorias Consecutivas Se van al final Se van a los vestuarios El final Es el del partido Ha caído 4 a 1 San Martín Ahora Tres Cumbres Está más cerca Tuyo Encontralos En los kioscos Y almacenes De tu barrio Alfajor Urbano De Tres Cumbres Hoy La calidad Tres Cumbres Está más cerca Alfajor Urbano De Tres Cumbres Probá el Alfajor San Juanino Alfajor Urbano De Tres Cumbres Después del médico Ortopedia Etan Salud Espera 20 alquileres Y de ruedas Muletas Andadores Botas Walker Camas ortopédicas Catamarca 343 Sur Entre Mitter Y Santa Fe La tienda de lunes A viernes 9 y 18 Sábado 9 a 13 Comunique 6264 566 32 75 San Martín Va a estar jugando El próximo lunes 21 horas Contra Brown Deporto Madrid Calzado Sáenz Juntos caminamos Un largo camino En tus pies recorrimos San Juan Calle a calle 75 años Junto a su familia Calidad y prestigio Calzado Sáenz Somos docentes Proyectando Gestionando Y concretando Realidad Deuda seccional San Juan Lucio Vázquez Secretario General Güemes Le ganó 2 a 1 A Chicago Alvarado Empató como visitante 1 a 1 Con Santelmo Maquinarias Ya hoy Para el comercio Y para el hogar Maquinarias Ya hoy Salón de Ventas Mendoza 353 Sur Rausso Teléfono 2644 850503 Maquinarias Ya hoy Maquinarias Ya hoy Silpa Chico En máxima calidad En reparación De bombas Inyectoras Tenemos tecnología De última generación Silpa Chico Pueyrredón 51 Norte Esquina Libertador 422 09 31 El puntero Es agropecuario Con 26 puntos San Martín Quedó Tercero Con 23 Unión Trambiarios Autopotor Seccional San Juan Un sindicato Presente Que ante las adversidades De nuestro tiempo Redobla sus esfuerzos UTA Unión Trambiarios Autopotor Seccional San Juan El sindicato De los trabajadores Y trabajadoras De la actividad Del transporte De pasajeros Marcelo Maldonado Secretario Secretario No hay que ver No hay que ver Un mensaje No hay que ver Después tengo otro mensaje De los mensajes Que nos llegaron De Caruso Deportivo Pepe Dice Saludenme Soy de Villa del Carmen Rivavia Zoroastro Carmen Navarro Saludos chicos de Telesol Vamos San Martín Elijo creer Gana San Martín Dice después Roberto Rodríguez Muy buenas tardes Para todos Muy buena transmisión Soy Guillermo Estoy acá en Santa Fe En Santa Rosa De Lima Viviendo Y haciendo el aguante Al Santo San Juanino Aguante San Juan Carajo Dice Roberto Y Leonel Fit Dice Este equipo No se puede bajar De la punta Pero bueno Lamentablemente Pasó que se bajó De la punta La 20 presenta Nuevo Ejecutivo Sud El mejor servicio De la 20 Que lleva a Buenos Aires Todos los días A las 17 horas Y a las 20 horas Desde Buenos Aires A San Juan Nuevo Ejecutivo Sud La 20 Vos sabés Vos sabés Sindicato de Obra Sanitaria El servicio De sus afiliados Contamos con Obra Social Privada Secretario General Diego Martín Sindicato del Personal De Obra Sanitaria Su sindicato Bueno San Martín Tiene que ver Que sucede En Río Cuarto Porque estudiantes Recibe Almirante Brown Temperley Mañana choca Con Gimnasia de Mendoza Brown de Puerto Madryn Defensores Unidos Y San Martín de Tucumán Patronato Somos docentes Proyectando Gestionando Y concretando Realidades UDA Seccional San Juan Lucio Vásquez Secretario General F1 Neumáticos Sinónimo de Excelencia Y Rapidez Todas las marcas Vendemos soluciones Para nuestros clientes F1 Neumáticos Avenida España 1718 Sur Pasando circunmación Tarjeta Planes especiales Para trabajadores Del Estado Dos y cuatro Dos y cuatro Dos y cuatro Cinco y cuatro Cinco y cuatro Cinco y cuatro Cinco y ocho Noventa y siete Es alegre que suena Y el romántico el televisor Te brindamos financiación propia Con la cuota que mejor te va Ven a Rawson por calle Mendoza 337 Sur Te espera Intendente Carlos Munizaga Para la gente La esperanza de Rawson El futuro está aquí Munizaga ya llegó Para Rawson lo mejor Siempre para adelante La ciudad presente En 2023 Carlos para intendente Munizaga ya llegó Para Rawson lo mejor Transformar la gran ciudad En 2023 Munizaga intendente Somos Rawson Somos Rawson En 2023 Munizaga intendente El futuro está aquí Carlos Munizaga Rawson 2023 Secretario general Del sindicato argentino De televisión Delegación San Juan Mario Quintero Apoya el deporte Y sigue trabajando Con un chismas mejor Satsay Sindicato de los trabajadores De la televisión En primera división Lanús Le ganó 1 a 0 a Huracán Multiplicar por 10 La inversión en obra pública Es más gestión Trabajar E invertir Para tener la ciudad Cada vez más limpia Es más gestión Tener una ciudad Con actividades De noche De día Y para todos los gustos Es más gestión Más gestión en capital Es Emilio Baistroqui Intendente Andate a dormir vos Walter Vázquez Candidato intendente Por Rivadavia Está trabajando Para la ciudad posible Seguridad, eficiencia Transparencia Recursos Sumate con la fuerza De lo nuevo Walter Vázquez Rivadavia Más tarde van a jugar Belgrano Atlético Tucumán Colón Banfield Y argentinos Independiente Posito Para mejorar Para mejorar la calidad De vida De nuestra comunidad Municipalidad Deposito Pensando siempre En los vecinos Armando Sánchez Intendente Pegaso Adhesivo para cerámico Y porcelanatos Impermeable Resistente Económico De mayor rendimiento Encontrar En todas las ferreterías ¿Querés que dure? ¿Querés que pegue? Usa Pegaso Otros mensajes Qué lástima San Martín No importa Seguimos adelante Leo 846 Ya venimos Con el sorteo F1 Neumáticos Es sinónimo De excelencia Rapidez Y buenos precios Tenemos Todas las marcas En F1 Neumáticos No vendemos neumáticos Vendemos Soluciones Para nuestros clientes Esperamos En España 1718 Sur Pasando circunvalación Recibimos Todas las tarjetas De crédito Además Contamos con créditos Especiales Para trabajadores Del estado Tu consulta No molesta Comunicate A nuestra línea Telefónica 264-584-5897 F1 Neumáticos Que sonrían Las que ya se olvidaron De mí Somos Campeones del mundo Somos apasionados Por el fútbol Somos Rawson Carlos Murice Intendente El futuro Está aquí Mañana En la 1020 También se juega El Superclásico River Boca Boca River Desde las 17.30 En Rivadavia Crecimos Colocamos 11.000 Nuevas luminarias LED En todo el departamento Que significa La reconversión De más del 70% Del alumbrado público Ahora más que nunca Sigamos Construyendo Futuro Juntos Fabián Martín Cristo salva Cristo salva Iglesia Resurrección Y vida Para una vida mejor Lote Hogar 35 Pósito En la zona B De la primera Nacional Ferro Venció 4 a 2 A Tristán Suárez Como visitante Aldo Sibi Le gana 3 a 1 A Racine de Córdoba Walter Vázquez Candidato a Intendente Por Rivadavia Te invita a participar De la ciudad posible Con mejor infraestructura Seguridad Transparencia Optimizando los recursos Y haciendo eficientes Los servicios municipales Soy Walter Vázquez Candidato a Intendente Por Rivadavia Sumate Con la fuerza de lo nuevo En Pósito apostamos al deporte Escuela de Iniciación En toda la disciplina Pósito se levanta Gestión Armando Sánchez Se está jugando La final de la Copa del Rey En España Real Madrid Vence 1 a 0 A Osasuna Es Pegaso Con lo que yo pego En mi casa Las balosas En el baño En la cocina Y en mi pieza Se preguntan ¿Qué es lo que pasa? Que nos tiene pegado Es el Pegaso Al piso bien pegado Con el Pegaso Que nos tiene pegado Es el Pegaso Al piso bien pegado Con el Pegaso Rinde más Pega más Dura más Pegaso Porque yo No quiero Municipalidad de San Martín Somos escuela En la administración deportiva Consulta en el municipio San Martín Junto al deporte Los jóvenes Gestión Cristian Andino El resto de los partidos De Primera División Mañana domingo Central Platense Tigre Newells Estudiantes Vélez Rausón Sos parte de mi corazón Rausón Vos sos mi orgullo Y mi pasión Rausón Yo te quiero Ver crecer Vamos todos Con Rausón De la mano De Rubén Rubén El intendente De los vecinos Todos Por Rausón Rubén García Intendente Mirá las imágenes De este partido Ingresando al canal De YouTube Caruso Deportivo San Juan Con solo un clic Suscribite Estás al día Con la información Del deporte En San Juan Últimos minutos En el Ramón Pablo Rojas Peñarol sigue perdiendo 1 a 0 Somos un pueblo Somos un pueblo de brazos Siempre bien abiertos En Chimbas Somos una gran familia Eso para mí Es lo más importante Somos la misma fuerza Tiramos todos Para el mismo lado Porque soñamos en grande Y por eso Apostamos por la producción Para seguir Impulsando la industria Y el comercio Porque somos Perseverantes Optimistas Y tenemos la energía Para salir adelante Porque todo es posible Si trabajamos el equipo Porque en cada uno De nosotros Existe el orgullo Y el amor Por esta tierra Y lo que era un sueño Hoy es una realidad Por todo lo que hicimos Y por todo lo que haremos Seguiremos creciendo Siempre juntos Chimbas Te quiero Fabián Gramajo Payando el deporte De Chimbas Semiero de grande Deportista Chimbas Te quiero El lunes Se va a completar La fecha de primera división Con los siguientes encuentros Arsenal Gimnasia La Plata San Lorenzo Defensa Racing Talleres Y Central Córdoba Sarmiento ISO Para que el trabajo municipal Tenga objetivos claros Garantía y calidad ISO Por mejores procesos De administración Con indicadores De gestión Y eficiencia ISO Por una mejor organización Con más capacidad Por empleado Y menor cantidad De empleados Por tarea ISO Para que la gestión municipal Esté auditada siempre Por organismos externos ISO Bien ISO 9001 San Martín Certificó Normas de gestión Internacionales De calidad Somos San Martín Aquí la gente Hace bien San Martín De tantas ganas Otro mundo Rausson Sos parte de mi corazón Sos mi orgullo Y mi pasión Sos mi nuevo amarecer Rausson Ciudad Rubén García Intendente Estamos completos muchachos Si señor Bien Perfecto Es momento Para que nuestro comentarista Franco Berardinelli Te explique Te desmenuce Te cuente Por qué San Martín Ha caído 4-1 Frente a Agropecuario Presenta Calzado Sain Un clásico De calle Tucumán Bueno es muy difícil Analizar un partido En el cual No hay relación Entre el resultado Y el desarrollo Del partido San Martín Perdió 4-1 Pero no jugó mal Eso es lo curioso Porque Tuvo situaciones En el primer tiempo Quizás Fue un partido Más parejo San Martín En la segunda parte Fue otro Ya buscando Intentando llegar Al empate Había comenzado Desde los 6 minutos Perdiendo 1-0 Cometiendo un error Porque lo soltaron A Pasaglia Quedó libre Recibió libre Tuvo tiempo Para acomodarse Y sacar el latigazo Rasante Cruzado Junto al palo Nada podía hacer Mariano Monjor Y alguien más Agropecuario Le cedió el protagonismo A San Martín Le dio la herramienta Que es la pelota San Martín Empezó a circular Pero Le faltaba Profundidad A un equipo Que genera poco Como lo dijo Tonchi Lo poco que genera No lo convierte Le cuesta convertir A San Martín El otro día Se le abrió el arco En el gigante De Posito Contra Almagro Y hoy Que tuvo varias chances De gol Solamente pudo marcar Ese gol de tiro libre En el segundo tiempo San Martín Comenzó De la misma forma Que había terminado El primer tiempo Siendo un equipo Agresivo Intentando Con la circulación Los pases interiores Generar peligro Crear espacios Para poder lastimar Pero no podía Con Rago Un remate De media distancia De Pancho Graal A las manos Después un cabezazo De Nico Pelaitay Que se fue por encima Al travesaño San Martín Con sus armas Intentaba Llegar Al área rival Pero Iba a cometer Un error puntual Porque cuando San Martín Parecía que Se acercaba Al empate Jonathan Blanco Terminó regalando El segundo gol Intentó jugar Hacia atrás Con Mariano Mongior La pelota quedó corta Se frenó La cancha Estaba rápida Había llovido Pero de igual forma El barro y el agua Hizo que la pelota Se frene Para que El futbolista De Agropecuario Aproveche Y marque El segundo gol Eludiéndolo A Mariano Mongior Y definiendo Sin oposición Dos a cero Era un mazazo Para San Martín Que de igual forma Insistía Buscaba Llegar al descuento Cuando San Martín Volvía por las bandas A intentar Soltando los laterales Con Molina Con Montempo Vuelve a sufrir Una contra En la cual Queda mal parado Lo atacan Por la derecha Quizás Flojita La defensa De Molina Que lo deja Acomodarse Y mandar el centro Al futbolista De Agropecuario Estoy hablando De Juan Pablo La pelota Termina Desviéndose En Masuero Y después En Mariano Mongior Que no puede Controlarla Y termina Dentro del arco 3 a 0 Parecía Ya sentenciada La historia San Martín Iba a llegar Al descuento Gracias a un tiro libre De Cristian Ludueña Que ingresó En el segundo tiempo Buen partido Respondió Al menos En los últimos minutos El ex futbolista De Talleres Un tiro libre Una especie De corner corta Un zurdazo Desde el sector derecho Nadie la tocó Y eso complicó A Rago La pelota picó antes Y se terminó Metiendo En el segundo palo Descontaba San Martín 3 a 1 Parecía que podía llegar Otro descuento Y allí fue cuando El conjunto local Terminó De sentenciar La historia Gracias Al número 19 Estoy hablando De Diego Dielos Terminó marcando El cuarto Encontró un espacio Martín Rivero Entre los centrales De San Martín Entre Masuero Y Augusto Aguirre Para quedar Cara a cara Con Mariano Monjor Y definir Arriba 4 a 1 Es un golpazo Es un masazo San Martín Se va a tener que reponer De esto Está tercero Se mantiene En zona de clasificación Pero bueno Es difícil Encontrarle Quizás una respuesta A esta derrota O la respuesta La tienen los propios Protagonistas Los jugadores O incluso el entrenador Para ver Qué partido Vio Y qué puntos Corregir Es importante Volver a la victoria Lo más rápido posible Para sacarse de encima Lo que sucedió En la jornada De hoy Este ha sido El comentario De la derrota final De San Martín 4 a 1 En Carlos Casares En la voz De nuestro compañero Franco Berardinelli Estoy repasando Mientras Franco Daba su comentario Los comentarios Valga la redundancia En la página oficial Digo que De los hinchas De San Martín Y hay muchos Que dicen Bueno Fue un equipo Por algo está ahí Un equipo Muy buen equipo La verdad que No fue un equipo Que más allá Del resultado Franco Lo pasó por encima San Martín ¿No? En resultados Sí, está claro Fue apagullante El 4 a 1 Pero te quiero decir En lo futbolístico Fue efectivo En lo futbolístico No fue un equipo Que vos decís Oh, este es el equipo Que va a romperla En este Me parece un partido parejo Hasta Inclusive hasta en el 2 a 0 Todavía Después del 3 a 0 Ya obviamente Comenzó a tener Mucho más espacio Y fíjate En el 2 a 0 Ya lo sentenció Con el 3 a 0 En el 2 a 0 El entrenador De agropecuario Mete un cambio defensivo Saca un volante ofensivo Y mete un Otro defensor A la Jendecker Sí Porque San Martín Seguía atacando Exactamente Con más gente Más volantes Hizo cambios monasterio Intentando equilibrar Un poco La zona De la mitad De la cancha Pero bueno Lamentablemente No se pudo No se pudo Bueno Vamos a hacer el sorteo Muchachos ¿Les parece? Acá nos están preguntando ¿Y si no es el sorteo? No, no, todavía no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo voy moviendo Un pack De alfajores Un pack Yo voy moviendo Tengo muchísimo Muy bien moviendo Usted dígame Cuando voy moviendo Voy moviendo Voy moviendo Voy moviendo Listo Vamos el verdilero Y cueste lo que cueste Dice Franco de Chimbas Yo no soy Últimas 3 175 Franco de Chimbas 175 Anote Muy bien La producción Para que lo tengamos Y en la semana Bueno Viene a buscar el premio Viene a buscar el premio Podés venir a buscarlo En los horarios de la radio A partir del próximo lunes A partir del próximo lunes Sí, sí, sí Nos vamos muchachos Nos vamos Bueno, ha sido todo La verdad que nos hubiera gustado Llevarles un triunfo O al menos un empate De San Martín No pudo ser Será para la próxima Esto Queda mucho todavía ¿No? Estamos Todavía no llegamos A la mitad del campeonato Hay que levantarse Es lo más importante Para este San Martín Después de esta derrota Este equipazo Va a seguir acompañándolo Estuvo Franco Gracias Franco Un placer Leo Luna En los controles Martín Méndez Quien les habla Hoy en los relatos El señor Cosector Pareja El Pepe El mejor Lo tenemos aquí Muy bien Muchas gracias El cierre Todo suyo maestro Por la M1020 FM 96.3 La radio que se ve Y se siente Ganadora del mercurio De oro A la popularidad Junto a equipazo Hemos presentado Fútbol Hoy agropecuario San Martín Acompañaron al verde y negro En equipazo Por la M1020 FM 96.3 Las siguientes empresas Calzado Sain Un clásico De calle Tucumán La firmeza Pura calidad San Juanina A Concagua El punto más alto Rectificaciones A C Mármoles Exposición y venta Acabó siendo Nuevo Oeste Urbano El alfacor San Juanino De tres cumbres Maquinaria ya hoy Para tu comercio Y hogar Uta San Juan Marcelo Héctor Maldonado Conducción La 20 Vos sabés Ahomba la tranquilidad El trabajador Minero We Hogar Equipa tu casa Con las mejores Marcas Ortopedia Están Salud Catamarca Catamarca 343 Sur Entre Viter Santa Fe Uda Unión Docentes Argentinos Lucio Vázquez Secretario General Dizel Pacheco Máxima Galena Reparación De bombas Inyectoras Rivadavia Apoya al Deporte Fabi Martín Gestión Sindicato de Obras Sanitarias Gestión Diego Martín F1 Neumático Excelencia y Rapidez Municipalidad 9 de Julio Gustavo Núñez Gestión Satsay Mario Quintero Equipo de Conducción Walter Vázquez Con la fuerza de lo nuevo En Rivadavia Pegaso Adhesivo Baracenábico Porcelanato Carlos Murizaga Somos Raus El futuro está aquí Iglesia Resurrección Y Vida Junto al Verde Negro En Primera Nacional Posito se levanta Gestión Armando Sánchez Municipalidad San Martín Cristian Andino Ace Caruso Deportivo San Juan En el canal de YouTube Municipalidad De Chimba Gestión Fabián Gramajo Y Rauson Ciudad Rubén García Intendente Por la atención Depensada Muchísimas gracias Muy buenas tardes Mañana recuerde Estamos con el Superclásico Del fútbol argentino River Boca Boca River Que gana el mejor Boca Claro Lo reencontramos El próximo lunes 15 Con San Martín Brown De Puerto Madre